Esto es oro, esto es oro molido Dale, ahora si En este podcast si damos la bienvenida Tu tienes esa manera de entrar así como muy casual That's what she said Esto es Nola Rollins, esto es Rolins, el episodio 31 Empezando la nueva era Y ya vas entrando y empezó Y es mucho albure Este podcast siente libre de alburear Aquí si se vale Yo puse un reto aquí De que el Muelas rapeara como Kid Frost Que mi teoría es que Kid Frost Se robó el flow de Vanilla Ice Y obviamente como el Muelas Kid Frost de Vanilla Ice Sí claro, o sea Kid Frost fue Y dijo admiro a este güey O sea dijo güey Claro es blanco Sí ni sabía que rapeaba Luego se enteró que rapeaba Vanilla Ice Y ya dijo voy a rapear Lo vio blanco, anglosajón Estuvo Vanilla Ice Estuvo O está Eminem O sea como esos símbolos De super popularidad blanca De hecho ustedes son muy blancos Me siento que bueno que tengo lentes Porque el brillo de sus privilegios Me podría encandilar Mira yo estoy tan privilegiado Que ahorita yo siempre traigo lentes Como de trabajador social O de maestro del IPN Es un este Están rotos Es un requisito traer lentes Para este programa Lentes oscuros de hecho Siempre los pierdo O sea soy un gigantesco pentejazo Te vamos a solucionar tu vida Y tengo gustos caros Entonces no Ese es el problema Entonces como tengo gustos caros Tengo pocas cosas A mí sí me funcionó Fíjate lo de Alguien alguna vez me aconsejó eso Porque justo siempre perdía mis lentes Porque eran lentes de 30 varitos 20 pesitos así Pasaba 45 minutos ahí en el metro Chapultepec Escogiendo unos buenos lentes de 20 varos Y me duraban bien poco Hasta que alguien Creo que fue mi carnal Que me dijo Mira si compras unos lentes caros Vas a estar el pedo todo el tiempo Y a mí me funcionó la verdad Empecé a comprar ¿Cuántos eran unos lentes caros ahí? Porque contaban 30 pesos 30 a 50 los bien chilos Exacto 50 los bien caros O sea 100 bolas Y era así como que wow Me acuerdo que había gente O sea ocholos Que te decían Mira estos lentes Los no sé qué O sea no recuerdo una marca Como tal Ah claro que trae lumbre Como bandido Como algo así Y acá no 300 bolas Son originales Que no sé qué Yo decía 300 se me hacía un chingo Era un chingo De esos lentes Y ya se miraban bien pros No pero caros me refiero No sé 2000-3000 varos Pues no Tengo dos lentes Y me han durado No sé Pinche 6 años Pues no Ya o sea Desde que compré unos lentes De 3000 bolas Ya si me funcionó Pues no la verdad Los cuido un chingo Y la única vez que perdí unos El muela estaba ahí Cuando fuimos a León Hice un pedote Como de pinches No sé 8 horas Estuve haciendo la de pedo O sea no solamente Gastas 3000 varos En unos lentes Sino tienes 8 horas De una crisis nerviosa Y completamente justificada Pues no la verdad Como siempre lo son No No estuvo justificado Todo el mundo entendió Pues no todo el mundo entendió Porque aparte de esa crisis nerviosa Se acompañó de su usual alcoholismo ¿No? O sea se sumó a la copismo Más bien Y su adicción Su adicción al crack Y a perder lentes ¿No? Buena Buena ¿Puedo probar de tu spliff Sin el burgo Claro Buen copismo diría yo No lo sé La mayoría de las personas Fuera del muelas Le ha tocado Fuera del muelas de gang La mayoría de las personas Me dicen Supremo eres más buena onda Cuando estás borracho La verdad Y es parte del éxito De este podcast Me pongo borracho aquí En algún momento lo pierdes En algún momento De la borrachidad El señor gobernador Lo va a perder Sí en algún momento Ustedes lo van a saber Ojalá que no les toque Que les pidan un autógrafo Lleguen tarde Y váyanse Lleguen tarde Y váyanse temprano Porque al muelas Le ha tocado ver Precisamente el final del acto Y pues ya Como que Entonces El cat tiene peores experiencias De hecho al respecto Exacto De hecho Esa misma vez Esa ocasión Fue la vez Que contamos aquí En capítulos anteriores Que el señor gobernador Hizo besarse a dos muchachas Para que se quedaran En el backstage Inmediatamente Después las expulsó Por lenchas Exacto Y la seguridad Le hizo caso Sáquenlas por lenchas Y por guas aparte No por borregas aparte Este es un backstage católico Esa misma noche Exactamente Esa misma noche O sea Hay un montón de iglesias Aparte Donde estamos ahí tocando El centro histórico de León Fue la influencia del priismo Sí De hecho El venue donde tocamos Parecía como un convento Vio en su bolsa Y digo Eso es Lila Adams Fuera aquí O sea No Me están engañando Es que luego te engañan Este doc O sea Parece que como que Es con onda Girls Gone Wild Pero realmente son lesbianas Y este Y te odian Sí exacto Y quieren chuparse tu chupe Y chingarse tus drogas Y chuparse mi hombría Y este Absorberla para ellas Y humillarte un poco doc Porque lo mereces ¿No? Quieren robarte tu caja de herramientas De hecho Es lo que quieren Mis lentes Mis pinches lentes Mis lentes De hombre Hay cuatro personas En el estudio Este Kid Frost Este Alza la mano Si te ha robado algo Una mujer A la que te gusta O la que andaba Que te han robado Sí Aparte el corazón No Cosas Cosas Sí claro Cosas materiales Sí O sea Alza la mano Si le han robado A su pareja A ver Alza el cat Y levanta la mano Yo no Yo tengo Es más Ni siquiera a mi pareja En un festival A una morra Le tumbé unos lentes ¿De acuerdo? Cuando fuimos al MLF En Saltillo De hecho con esos lentes Salgo bien verga En la portada Del vinil De la banda bastosa Son robados Son robados Esos lentes Se los agarré Prestados a una morra Así Ah pero Sus lentes Fue una foto Así como que Una foto Una foto Ah es que no traigo lentes Presan los tuyos Me fui a la verga Me los quedé Todo el festival Y ahí estaban En la portada ¿Y no lo besaste o algo? O sea ¿Esperabas Fores sexuales de tu parte? No sé si esperaba Sus lentes de vuelta O el dick de vuelta No sé que esperaba de vuelta Yo creo sus lentes La verdad Estaban chiditos La neta Y nunca Nunca manifestó Ningún interés Como ¿Quién ya te escribió De mis lentes? No, no Qué mala onda Que te los llevaste No, yo creo que hasta ¿No tenías tu contacto? No, no, no Era una extraña Era una extraña Era una extraña Más bien dijo Me asaltó Muy amablemente Este güey Ah, exacto Es lo que dijo O sea Préstame tus lentes Todo el concierto Luego te los da Ah, sí O sea Es como Güey No, o sea Saltando Es un código Llegó una foto conmigo Smooth conmigo Ah, sí Pero préstame tus lentes Porque pues Sabes Soy el supremo Necesito traer lentes Y me los puse Es robar Sí, sí, sí Que no te engañen, amiga Que no te engañen, amiga De que La chamarra De que ahí tengo frío Y te presto mi chamarra Exacto Y nunca la vuelvo a ver de vuelta Y ni una palabra Ni una disculpa así de Jaja, me robó Ni siquiera Fue lo mismo Ya Se da por sentado Que ya es mío Y solo me roban Me ghostean Mientras me roban Exacto Exactamente No, fue así como Eh, chido morra Ya sabes que te encuentras A la gente en la fiesta Más tarde y más tarde Chido morra por los lentes Y no La veía y así como Ay, viene a estar chingando Esta morra Seguro que eran mis lentes No, fuck it A mí se me ha tocado Que por ejemplo Sabes que alguien Trae tu encendedor Ah, ese güey Se quedó mi encendedor Y luego regresas Eh, güey Me regresas mi encendedor Ah, Simón, güey Y sacas seis Sabes, sacas de que Ah, cuál es el tuyo El Santi Estoy en Santi Ese movimiento Entonces No, no, no Entra en la misma categoría Pero no sé, güey En otro festival También me robaron el encendedor Los tenis, güey O sea, yo me acuerdo Que se han quedado tenis Así de que, güey Te acuerdas Antiguamente en el otro Homurón Nos cambiamos Para fotos Para shows Y era así de que Eh, güey, unos tenis No, es que se los llevo No sé quién Y aparecieron a los dos meses O algo así O bien random Ya otras tantos tenis Ah, qué verga fue Pero sí me explico Eso no es robar como tal No, es agarrar Agarrar prestado Eso sí es pedir prestado Agarrar prestado, ¿no? Quieres decir que tu intención No fue cometer un crimen como tal Pero al final Que noble es robar, ¿no? Porque es temporal Sí Tienes que regresarlo Y ya no lo robaste Exacto Lo pediste prestado seis años Lo agarraste prestado ¿No? Que no es lo mismo que pedir Porque Lo tomaste Pedir es un acuerdo consensual Y agarrar es Mira, voy a agarrar Esta madre del Muelas No, este es mío De hecho Este es el mío Este es el tuyo Tenemos estas mares iguales O sea, digo Voy a agarrar Esta madre del Muelas Y me la voy a llevar prestada ¿No? Y el Muelas no se entera Yo leo su libro Lo regreso Y sabes Todos ganamos Es un crimen Porque el Muelas Seguramente alguna vez Este dijo Oye, carnal Camarada Lo que quieras Este, nada más Sí, nada más dime Nada más dime Y justo Luego no te lo dicen O sea El Muelas me agarró prestado Un cassette de los Beastie Boys Lo contamos en uno de los primeros episodios Pero porque no me lo quería prestar Exacto O sea Me lo pidió Préstamelo Voy a agarrarlo No, esta la verga Escúchalo aquí ¿Cómo? O sea, antes sucedían esas cosas ¿Cómo verga? Vamos a estar aquí Escúchame Somos amigos Estabas cultivando nuestra amistad Era mi compa Y no me quería prestar el cassette Entonces dije Chinga tu madre Bajé en una Tuvo eso En la En el Acá Bueno, en ese capítulo Explico exactamente Cómo cometí el crimen Vayan a verlo ¿Qué episodio es? Aquí decimos Aquí va a salir Bueno, a verlo Ahí explico Cómo cometí El crimen perfecto Lo saben perfectamente Y me lo llevé Y cambié la Sacá Pues no sacá Y fue el crimen perfecto Durante un buen tiempo Un buen tiempo Al final confesé No, no te descubrí No de mi parte Te descubrí No me acuerdo Te lo robé para atrás En ese capítulo Está todos los detalles Exacto Ya platicamos de eso Si tu carrera es hip hop Es bueno robar O sea, porque te da swag O sea, como que ya estás más cerca No, no creas No creas Del peligro Es bueno Eso es un cliché Eso es un cliché Sí Es un mal cliché Como lo está diciendo El señor Escalante J.C. Evil Por favor, llámalo J.C. Evil J.C. Evil Como lo está diciendo J.C. Evil Sí suena mal Pero el agarrar prestado Vamos a decir Porque no es robar Ni pedir prestado El agarrar prestado Es una parte intrínseca Del hip hop No, es el sampling Precisamente Tomar Sabes, agarras prestados Unos segundos De otra canción Y haces la tuya Es como Es parte del alma Del hip hop Entonces hasta cierto punto Yo creo que eso dirían Las mujeres que nos robaron A los cuatro Es parte intrínseca De la cultura femenina Porque lo necesitaba Y no pensé que fuera un problema Oye, discúlpame De hecho, sí, exacto Luego que lo regreso Tú eres hombre Ganas más Puedes comprar más hoodies ¿No? Te pagan más por hora 99 de 100 En ese escenario Vas a acabar pidiendo Tú disculpas Por haber reclamado Por que te robaron ¿No? Pinche viejo llorón Poder pedir una explicación De por qué O sea, pensé que No hay que reclamar Soy una mierda, güey Igual estoy mal Pero no hay que reclamar Hay que reclamar Lo menos posible O sea, igual es panista Pan O sea Pero, o sea No me la estés haciendo De pedo por eso O sea El hecho de que tú La hagas de pedo Es peor Que yo te robe Esa playera O ese Es más Nomás te estaba calando ¿Sabes? Ahí estaba Pinche llorón Yo estaba pensando Compartir mi vida contigo Después de caerme Dos años Era una prueba ¿No? Ya vi que eres egoísta Entonces ten tu pinche hoodie Siento que eso me lo hicieron Es más triste a la verga Es más Tú maté eso Tú maté los tenis a la verga Quédatelos, güey Nada más quería saber Dónde estaban Tengo talk O sea ¿Ticto? O sea Luego te dicen Tengo un tiktok Se llama tiktoks en el toks Pero no pongo nada Pero volviendo Este De ese comercial innecesario No pongo nada Este ¿Qué dijiste? De ese comercial Volviendo de ese comercial innecesario Sí, güey Hay que hablar del padre Oye Pero A ver Ibas a contar Cómo rompiste los lentes Sí Se te rompieron camino aquí Siempre los traes puestos Estaba en el Uber Y este Y estaba tocando mis lentes Y ya se habían zafado alguna vez Y se zafó la patita Y dije No hay pedo Tengo 36 años Hay un Oxxo a la vuelta Compro cola loca Lo conecto Pim pum pam Porque llegué 10 minutos tarde Tipazo Estoy ahí Y voy al Oxxo Un Oxxo super chafal Que tienes aquí cerca Super chiquito Sí, güey Es como este tamaño de hecho Unos poblanos ahí lo atienden Y creo que tienen como delay Este Te lo juro Y este Compro cola loca Compro una botella de agua Y el café Y salgo Hay un Obviamente Está medio jodido La verdad Hay una Pues una cosa Siempre sabes que la colonia es chida Cuando tienen la cosa de Telmex abandonada ¿No? Ya sin la caja telefónica La cabina La cajita O sea, si es un indicativo De que es una buena colonia O es una colonia Es una mala colonia ¿Es una mala colonia? Sí ¿Y eso sucedió aquí en esta colonia? Sí, al frente del Oxxo hay uno Ah, ok Voy a ir a pedir explicaciones Excelente A tu delegado Yo en la siguiente junta de colonos Pediría que lo quitaran No, no estoy hablando de junta de colonos Hablo de ¿No? De conseguir a esos Junta de colonos A esos negratas que están en la calle Ponernos de rodillas Decirles ¿Quién es esta mamada, güey? Si te sacó de onda mi compa JC No vuelve a pasar ¡Pum! Sí, disparale ¿Quién se llevó este teléfono? Tú digo Tengo una estación Y luego después de dispararle Le digo Y se cierra la junta de colonos Junta de colonos Suena como Algo sexual Suena como Al cien pies humano Exacto Nunca he ido a una Es ser terrible ¿A una junta de colonos? Sí, sí, sí O sea, al final Siempre va a haber una discusión política Pero Entonces digo Una estación de trabajo urbana Todo el mundo conoce Que es esas cosas Ahí te pones hacer cosas Pones cosas Es llamada Es tu escritorio Standing desk Sí Nomás que Pinchi Pinchi O sea Luego ahí eyaculan Los Tx8 No, y aparte Pinches mierdas O sea, lo hicieron Deliberadamente Lo hicieron empinado Para que no puedas poner cosas Para complicarte esas tareas urbanas Que vas a hacer Para que se te caigan Las pendejadas que pones ahí Pues Se llama arquitectura hostil Es que si no Todo el semen de vagabundo Sería un charco Ahí en esa cuenca Aunque también No hay tantos vagabundos La gente Vuelas defendiendo su colonia Exacto No, no, eh Palabra limpia Siempre voy a defender mi colonia No, espérate Yo los mato, güey Sí, exactamente Es que juntamente Hago junta de colon, ¿no? Los pongo de rodillas A ver Váyanse Tienen de aquí Un examen para allá Nadie ha hecho A ver, y tú Ponte estos tenis Que te voy a regalar Vaya a ver este capítulo ¿Qué es el...? Hablando de Tin tin Hablando de tenis Quiero contar una bonita Ah, sí, cierto No, no, no No, porque también Tengo algo que decir Al respecto a tus lentes Para hacerte un cuento corto En la estación de trabajo Estoy intentando Al arreglar mis lentes Las hago la cola loca E intento Está costando mucho trabajo E intento hacer Que se cierra Que se abra la cola loca ¿No? Le estoy picando con la aguja Le estoy picando con la aguja No traigo los lentes Y este Te picas un dedo Se dobla para un lado Hace un flick La cola loca Porque es de la La cosa larga Y me entra directo En el ojo No Justo en el momento Que dicen las instrucciones O sea Justo en el momento Que no traigas tus lentes Ahorita que hablo de eso Me empieza a molestar Todavía tengo una partícula En la pestaña O en la partícula Y este Y me molesta Pero en ese momento es No hay pedo Tengo 36 años Agarro Abro la botella de agua Por eso te hago dos botellas de agua Este Y me lo vacío en el ojo ¿No? Si estoy así No se siente nada Lo que sea Si se siente O sea Si sientes que Tu ojo está siendo violentado Y este Entro al Oxxo Y le digo al señor Y le digo Este Disculpe Así Obviamente llevo Cinco minutos Echándome agua Enfrente Sentados en los escalones del Oxxo Está el otro viejito Está el otro viejito Y el joven subalterno Y le está explicando Cómo llenar la libreta del Oxxo Me están viendo que estoy valiendo Ni un joven Puebla Ni una semita Ni una semita Nada Un mole Un mole Entro al Oxxo Entro al Oxxo Y le digo Disculpe No tendrá Porque busco así Dice No se quita con acetona Tendrá acetona Aceite de bebé O algo No Joder Cómo crees Eso lo van a tomar muy bien Los niños gordos morenos Cómo crees O sea Es súper A ver Exacto ¿Qué estás imitando ahí? Su 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 delay O sea ¿Te refieres al delay O su poblanés De la que hablaste anteriormente? Es un delay Socialmente adquirido O sea Este güey No es Su cerebro es igual al nuestro Claro Tomó una decisión De vender su cerebro Al demonio El PRI Sí A FEMSA Sí A FEMSA Los dueños de Oxxo ¿Por qué no es? Obviamente Que hispanismo salvaje No a FEMSA Entiendo Él va a ser como el administrador El Oxxo ¿Por qué no hizo Otro negocio un poquito más culero Y no tendría que estar ahí Siendo sometido por el PRI? O sea Una silla ahí Estas sillas te las roba a ti un día Y ahí pone algo y lo vende Un teléfono que se robe de una cabina Me encanta güey Ahorita en esos tiempos O sea Creo que habla un poco de eso En lo que estás mencionando güey Que entro yo al Oxxo Con el pinche tapabocas así O sea Puesta así en la boca nada más O sea Literalmente En la nariz En la nariz Y el güey de la caja también está así Y el otro está así Y el otro lo trae abajo Y entras y se lo sube Y se lo pone aquí así nomás como Pretending Todos los estamos haciendo bien pendejos Pues así Tenemos esta mamada Y no sé de qué se explico Y es un poco de lo que hablas No como que te vas El Muelas quiere hablar del COVID No por comodidad Vas vendiendo Siempre Nos quiere llevar allá güey Este es un programa Rona Free Una vez más Ya tenemos muchos Rona Free Por eso Tenemos que volver al Rona Ah vamos a lograr que el mundo Sea Rona Free Sí güey Pero bueno Me encanta esa madre Que no sé Eso Eso queda Y luego voy a la farmacia Y me atiende el joven Que es el joven Manos de tijera Coblano Que tiene el fleco de colores ¿No? Y ahí está Pues obviamente Pues hasta el huevo Bien por él Y este Entonces le digo Y llego así Y es una farmacia Entonces le digo Disculpe Me entró con la loca Las pestañas Leí Vi que con acetona Se podría quitar Este Este O aceite de bebé No sé Y le quedo viendo Como que esperando Que se active eso De que le diga A la viejita así de Me ayude ¿No? Claro Esto ha pasado antes Mira tráigale No sé Está el producto al joven Para que lo ayude Solo se quitó el copete De sí del ojo Y se dijo Y te dio cuenta Que estaba tuerto el vatón Bien there bro Exacto Bien there bro Exacto Ya no hay camino Ya ni le muevas Entonces me queda Bueno ¿Tiene acetona? Sí Entonces me vende la acetona Y le digo Me vende unos Este Algodones Ya viene Y yo Ah bueno Salgo así Este Del lugar Hay otra Ahora hay una Hablando de arquitectura hostil Ahora están los pilotes Estos de cemento Para que no se metan En los coches Es la única forma De evitar Este Entonces Yo pongo ahí Mis madres Agarro un poquito Saco Es como Como si Como si Santa Claus Estuviera borrita En el ombligo Así era Así blanco Así como Una partícula Ahí de algodón Y este La mojo Tengo la acetona Y digo No soy pendejo Tengo 36 Toco El extremo De mi párpado Me echo de nuevo Agua ¿Qué sentiste? ¿Que se te quemaba el ojo Algo así? Sí Como Fight Club O sea Tyler Durden Fue el que me estaba diciendo Te besó el ojo Palabras limpias Sí güey Es que mi Tyler Durden No tiene personalidad Nada más Es el pri Haciendo el mal Es el mal Nada más Fíjate Te voy a recomendar Para tus lentes No vayas por ese camino Todo esto te pasó Porque la estabas cagando La verdad Llevo mucho tiempo Ustedes lentes Como Como La mitad De este panel ¿No? Como el cad y el señor escalante Mucho tiempo Ustedes lentes Y En algún momento Se me rompieron Tomé el camino fácil ¿No? Dije Ah los voy a pegar Con cola loca Pero ¿Qué pasa señor? Déjame explicarte Por alguna razón Por alguna razón Científica La cola loca Nunca se seca En los lentes Jamás ¿No? O sea Van a quedar duros Como la chingada Nunca se te van a romper Van a quedar sólidos As fuck Pero van a emitir Un vapor Que te va a joder La vida para siempre ¿Sabes? Ese pinche vapor Te va a estar irritando Los ojos bien Mierda Te lo iba a decir Pero dije No güey Cállate Él sabe más Tú nunca has estado ahí Y tú tienes una super lista Tú lo sabes Porque Tú lo sabes Porque me cotorreaste Entonces Lo único que pasó Con mis lentes Fue que después De ponerles cola loca Hice un cagadero Los pegué bien cabrón Y dije Nunca se van a romper Y me los puse Y pinches ojos Me empezaron a llorar Para siempre Los tuve que envolver Bien mierda en cinta Pues ¿No? Entonces Traje un pinche plastón Aquí de cinta Bien pasado de verga Porque O sea No le puse cinta Para Hace unos 10 años Más o menos Me operé hace unos 8 Más o menos 8 o 10 años Me operé los ojos ¿Tú solo? Y dejé de usar Sí Dejé de usar lentes Pero Yo hacía Frente al espejo Te sacaste un ojo Como pinche Terminator Yo hacía regla estos lentes Y jalo O sea Obviamente lo mejor Es llevarlo con el viejito Pero O sea Es como una cosa temporal Y todo pimp No voy a llegar Con mis lentes De trabajador social Con cinta De Hidalgo O sea Voy a Voy a llegar O sea Pero no No se armó O sea ¿Qué tan débil estuviste güey? Este Es bastante débil O sea Este ojo Ya bajó una dioptría Seguramente O sea Ahorita nomás En este rato Una gota de cola loca No traer lentes Y ya valió verga Vamos a hacer el primer corte No la role es esto El role es volvemos Si quiero los acabo Roberto Gómez Bolaño Siempre van a ser mis chavos Se aferran a lo mismo güey Por eso nunca ganan Tienen la mente cerrada Como piernas De cristiana No la role es Esto es role es Señores El podcast número uno De Ciudad Constitución Está de vuelta Tenemos Al señor Juan Carlos Eucarionte Esta tarde Esta noche ya Porque ya va a salir A las 10 de la noche Los podcasts No sé Es que No sé No sé ¿Por qué no lo hablamos después? No enfrente En un programa Que va a ser grabado En privado Porque chécate Si sale a las 10 de la noche Es como que ah Y si sale a las 8 de la noche Es como que no lo cambiaron O si lo cambiaron ¿Sabes? Bueno Buenas tardes Buenas días Buenas noches Depende de la hora Que estés viendo este podcast Sí, exacto La gente ve contenidos O sea, tú que haces Varios de ese cotorreros Nosotros somos nuevos en eso Pero los ve a cualquier hora ¿No? O sea, no necesariamente Tienes que O sea, en el estreno Los ven ¿Qué? 5% de las personas Que lo ven Es la ventaja De que no es televisión Pues, ¿no? En la tele tenías que ver Las cosas a la hora que era Ahorita ya Pues, ¿sabes? La gente ve las cosas A la hora que puede O quiere El otro día yo vi Una madre Donde le dieron varo A Black Star Y ahí está Talib Kuali Y los dos no querían estar ahí ¿En dónde? ¿Cómo? ¿De qué habla? ¿De una película o algo así? No, en una cosa que hace Red Bull Que es como ¿Batalla de gallos? Conversatorios No, ellos Como son Black Star Este, no los ponen a pelear Nada más dicen No, güey, yo me voy a sentar Y tú me pagas Platico cosas Te respondo cosas Llega un Juan Carlos Escalante A entrevistarlo ahí Sí, exactamente ¿Cómo se llama tu compa? La morra Hasta que hicimos lo de Haun ¿Cómo se llama esa morra? Era el Cascracho de allá El Bobito ¿Sabes quién es Bobito? ¿Bobito? Claro, güey, no mames Cascracho Lo están pidiendo en este programa Cascracho ya como parte de Yo digo que, o sea Ya había dicho que lo invitaron Pero no ha querido Dicen, no De repente hablaron Que te hable de lucha libre, ¿no? No, no, no Yo ya hablo de lucha libre con él En un conversatorio de Red Bull Que es transmitido Y ese, pero lo que digo es que Empezó diciendo Empezamos un poco tarde Y fue culpa, obviamente De Mos Def Yacin Bey ahorita Y le preguntaron ¿Por qué empezamos tarde? Le dice, güey, ¿por qué empezamos tarde? Dice, sí, empezamos tarde Porque así soy Porque me cayó con la loca en el ojo Es que venía para acá Y rompí mis lentes de acá Platicó todo el mismo De ahí sacaste la historia, güey Está bien privilegiada Aparte esa historia Pues no sabes O sea, parece que la hizo este vato El que escribió Seinfeld ¿Cómo se llama? Larry David Larry David Ah, exacto Larry Seinfeld Larry David shit, pues No, hace ese Uh, uh, pasó esto Soy judío La ciudad La ciudad me está absorbiendo Ah, Nueva York No, güey No, güey El D.F. Larry David Nada más porque Usó uno de sus shows Para decir que es pro-Palestina Porque hay un episodio Donde De la fatua Donde venden pollo Y es de palestinos Ah, que tiene una novia Y él quiere boicotearlo Porque quiere, este Andar con una chava fundamentalista Y pero vaya Está delicioso el pollo Y va escondida Va a la sorda Sí, güey Máximo respeto a Larry David Máximo respeto a Larry David Nada más por no violar a nadie Lo extraño Lo extraño un chingo, güey La neta Es que Por no violar a nadie desde su co O quién sabe Por no violar a nadie A lo mejor Siento si Larry David Te viola a silencio A lo mejor esa persona Que violó ya falleció, ¿no? Tal vez por su hermano, ¿no? Exacto Tal vez en ese mismo momento O él mata a las personas Después de violarlas Exacto Ay, pero las dos son cosas buenas De Larry David O no ha violado a nadie O es un criminal tan suave, güey Que nunca deja pista Un smooth criminal, dirías Exactamente Es como Ocean's Eleven Pero Larry David Matando gente que viola O sea Exacto Pero con un musiquita De pum, pum Y de Exacto Tal vez todas las historias De los Beatles de Seinfeld Acaban en una violación Y asesinato, ¿no? Pero no lo vemos Pero no nos cuenta Hasta un poco antes Y ese era su proceso creativo Lo que hace Larry David Es que se encarga De los feminicidios De un país De Europa del Este Entonces no hay ninguna razón O sea, utiliza medios De inteligencia Para tomar un avión negro Y este Y llega a Que dice Larry David Así con fuego, ¿no? O algo así Con símbolos Illuminatis por todos lados Se disfraza perfectamente Este, tiene así todo Y este Y de repente Alguien está Una pobre persona Voltea Y es Larry David Pero vestido como Corbure entusiasmo Así como él se viste, ¿no? Porque es parte de la emoción Y los viola Y los mata Y los estrangula Lo que supongo Que lo que queremos decir aquí Es investiguen a Larry David Exacto Cancelen a Larry David No, no es cierto Su esposa lo mandó a la verga O sea, no Por algo adecido Creo que la gente Que no hace eso Como que lo paga Siendo pésimas personas En sus tratos interpersonales Es que puede serlo ¿Sabes? Es como I'm clean Motherfucker Puedo hacer una mierda En todo lo demás Porque todos mis colegas Todos mis colegas Son una mierda No hay videos de mí Pasándome de verga Exacto No hay videos de mí Pasándome de verga Entonces Puedo hacer una mierda En mi vida normal Pues, ¿no? Porque dentro de Nada más por eso Voy a votar por Kanye West Soy el tuerto En Tierra de Ciegos O algo así sería, ¿sabes? Yo soy el tuerto En este momento Sí, perdón No puedo entender Si estuviera en el gabacho Podría demandar a Colaloca Y a Oxxo Y a Nola Roles Estoroles Sí, por haberte hecho venir para acá Nola Roles Enterprises, ¿no? Y al del pinche Presidente Cat Scratch No, presidente Cat Scratch Para que ahorita No empiecen a decir Que es el Facundo O el Capi Es un producto Exacto De Capicundo Es dueña de Homebrew, ¿no? Es un producto De Capicundo Capicundo Enterprises Es una cara Entre sus carpetas De negocios Están a la Roles Estorales Perdón, perdón Sé que estaba haciendo Corona Free Pensé que Pensé que este capítulo Era Corona Free Pensé que era Corona Free Cal Kinane En un conversatorio Ya desconecté mi monitor Y no fue un gran high five Soy medio malo Pero por lo menos Las manos se tocaron Y en un conversatorio Sin lentes es un logro, cabrón La neta Cal Kinane Me contó Que la forma de atinarle Al high five Es mirar el codo De la persona All right ¿En serio? A ver, ¿sabes? Ponerlo otra vez No A ver, malas Tira uno así Random Ah, bien El codo y mira A ver, ok Hasta tronó así Yo high five Funciona Sí Pero también tiene que ver La sincronía De los años Que tenemos de amistad No, es que yo Si doy high fives En blancos La neta Son blancos Son blancos Como somos blancos No sonaron Eso es lo que pasa Cuando eres blanco Sí Cuando el del muela Es como tronó bien Verga No, es lucha Manita Y soy yo Y estás escuchando Oh yeah Oh shit Quería contar Un eneco también Verga Ahorita que llegó El señor Juan Carlos Escalante Mi amigo Este Y productor Cada scratcho Me hizo notar Que trae unas sandalias Bien padres Ahí está Exacto La Juan Carlos Escalante Cam Exactamente Trae unas sandalias Bien padres Que nos recordaron A mover la cámara Así Ahí está Ahí está Todo sí se ve bien Wow Estilazo Ese estilo Es noventero Exacto Entonces Eso es lo que quería contar Que justo el cat dijo Ah tenemos unos De estas madres De bien noventeras Dice Y hace cuenta que Quiero contar una anécdota Bien placosa Cuando tuve unas de esas Cuando estuvieron de moda De esas Pero Que fue acá El boom Que usarlas sin calcetines Era transgresivo Con calcetines De hecho Perdón Era transgresivo O sea Era como Wow Así los bad boys Se ponían calcetines Con esas madres Y era como A la verga Cómo se animó ese güey Tuve unas Pero obvio Unas bien chafitas De las que Pero eso ya ahorita Es como de papá Si 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 Justo porque Son de nuestra época Deberíamos ser papás Oh shit No me había pensado así Los mamás El tiempo pasó Oh shit O sea que yo no soy Muelas de Exacto Todos nuestros contemporáneos Son padres Por eso son de papás Estas madres Con calcetines Entonces tuve unas Pero de las bien chafas Que eran nomás Como un Fon plano acá Como foamy abajo Plano Y esas madres metiditas Nomás en el foamy Pero como con unos tejidos Tribales acá Pues no sé A lo mejor si haces memoria A lo mejor te vas a acordar ¿Qué marca era? Para empezar Eran brandles ¿Quién sabe? Las mías eran brandles ¿No? Así de que Tenía un nombre playero Como Las mías son de la marca Esa de escalar La Mer 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 Como se llamen O sea Como se voltearon Las etiquetas Entonces ya no puedo Ver la marca Pero es mejor Es más Pero Soy seguro que había Unas vergas ¿Sabes? O sea había Unas chidas de esas No pero lo que La evolución La Rusty Creo que era la Rusty Podría ser Es que ya se usan En la playa Esas son otras marcas Las Squalo Y Gecko El Flip Flop Flip Flop Ah esas son las de ahorita ¿Sabes? La ahorita es el Flip Flop Totalmente El Muelas trae unas de esas Enséñales a la cámara Sí sí pero no trae calcetines No no Pero es el mismo cotorreo Como que Ustedes amigos Amigos jóvenes Que traen de esas chanclas Cuando ahorita Estando en la secundaria En nuestros tiempos Eran como Las que traen Señores Escalante Entonces tuve Unas de esas Bien chafillas ¿No? De eran foamy Y ya se cuenta Me duraron No sé unos meses ¿No? Estas llevo como Año y medio La verdad No no espérate Me costaron mil baros Estas es que son pro ¿Sabes? O sea ¿Cuánto te costaron tus sombras? Voy a algo bien verga No sé Bien vos las compré En el mercado ¿No? En el almar O en el mercado ¿No? Y ya se cuenta Que en la Madú Sí Pero seguramente Se veían Pero seguramente Eran negras Por lo menos Estas son azules Con naranja Lo cual es bastante Eran negras Con como verde Aqua El bordado Ese tribal Que tenían En las tiritas ¿No? Esas de Ah claro Era cabrilloso Y como un tribal Fosforescente Noventero El caso es que Me duraba un poquito Como tres meses Y cuando se me rompieron Coincidió que tenía Unos Nike Que había comprado Y ya platiqué En el capítulo anterior Bueno en otros capítulos Que me iba a chambear Y me compraba Un par de tenis ¿No? Acá pro Como los que estuvieran De moda En el valle ¿No? Acá Y para los que me alcanzaba Entonces tenía unos tenis Que ya les había sacado Un ded Ya se habían roto Se me había salido un dedo Por el dedo gordo Acá ya tienen No yo ya no me los ponía Habían valido verga ¿No? Entonces lo que hice Fue que le corté al tenis Todo el tenis Y dejé la suela Y mis chanclitas Se me habían roto también ¿No? O sea Y junté Exacto Les cambié la suela Les cambié la suela Y le cosí Las estas madres O sea La carátula Digamos O lo de enfrente Lo de arriba ¿Qué era? El tenis No Nada La chancla La chancla Exacto Y la suela Era de los tenis Exacto De los tenis Aprovechaste tu turno En la maquila Y metiste Tu producto No Los cosí a mano Con esos de fútbol Para coser balones de fútbol De esas agujas acá Como enganchadas acá Les dio unas dos Le dio unas dos Tres puntadas Mira artesanal El peido Sí güey No Pero o sea Está bien placoso Porque o sea O sea Es como se llama Estás reciclando El Irish se queda así Como está ahorita Estás haciendo Dapper dance También Fusionando dos marcas Ahí o sea Estás haciendo un código Para las calles Me estás haciendo sentir Bien verga Me da un chingo de vergüenza La neta Me da un chingo de vergüenza La gente se da cuenta Que no son nikes No así porque Pues acá No yo Procuraba que se viera la suela Para que vieran la palomita Dice a la verga Ese güey Tiene unas chanclas Nadie What the fuck No sé ¿Qué está pasando? No estoy ni existen O si existen cosas Eran acá Eran como unos yeezy ahorita Tenía una pregunta Que hacerte Doc Sobre cholos Por favor Por eso me vine vestido así Sí 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 Y si te sigo en Twitter Obviamente Sigo todo lo que Tiene que ver con ustedes Todo lo que tiene que ver Si no se enojan conmigo En la pena Si hay que no me sigues Claro No sabes pronunciar Nolarrolis 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 Que significa Noa Noa En honor a Juan Gabriel En paz descanse ¿No? Realmente Realmente no Ha llegado al fin Este podcast señores Se cierra todo Nos damos Adiós Pues no es cierto El método es Este Hacer como Como que Este Aislar en la ecuación Los elementos que se repiten Entonces es Hola ¿No? Hola es lo que se repite Nola Es Hola No El holo se repite Entonces el hola Bueno ya la verga Es hola demonio ¿Por qué son tan importantes Los calcetines? O sea Los calcetines son muy importantes Como que la ropa interior Ahora lo son Ahora hay marcas de calcetas Y eso ¿No? Con los choles Es que el cotorrecholero Siempre ha sido importante La verdad Ajá Y lo llevaba de moda Y lo llevaba de moda A sus respectivos pueblos ¿No? Como en nuestro caso Y ahí se ponía de moda Para nosotros Como 5 años después ¿Sabes? Antes era el pedo así No era instantáneo No era cambio Me imagino que A lo que se refiere A lo que se refiere El señor escalante Es que Claro Ahorita están de moda Los calcetines de marca No de marca digamos Ahorita están de moda Los calcetines de marca Por ese cotorreo Exacto Pero viene de eso Pues no de Justo para el cotorreo Cholero Siempre ha sido importante Como Creo No sé la verdad Voy a hablar nomás Porque sí En el cotorreo Cholero Lo que está Lo que está bien curado Es que como que Casi todo viene De las cárceles ¿No? De Las Ángeles De Tijuana Y así Como que todo el cotorreo Viene ahí Y ahí hasta O sea No sé cuál Pero estoy seguro Que hasta hay una marca De calcetines Que es tipo acá ¿Sabes? O sea porque El cotorreo es como Como la Al Marta Como ajá Exacto Como Pichis Haynes O una madre así O Ran Fruit of the Loom O la verga Seguro hay una marca específica Que es la cholera Acá por excelencia Ahorita traigo estos zapatitos Por ejemplo Son los chileos Traigo estos zapatitos ¿No? Si ya se cuenta Dices zapatitos Aparte Son como del 15 Exacto A eso voy Estos Estos precisamente Son los Son los oficial Oficial Son los que no te puedes suicidar Son los oficiales De la cárcel O sea Son los oficiales De ese cotorreo De L.A. Conti La verga Son zig zag O sea la marca es zig zag Y se llaman guaynos Mira si se fijan Tienen suela como de zapato Es un zapato de vestir En realidad Pero es cotorreo Es como un mullet en zapato ¿No? Party en de acá Y business en de suela ¿No? Si no O sea si se te agarran Cinco cholos a la vez Tú puedes tener fricción Y este Y el poner Tienen un agarre Para robar Y acá No al contrario De hecho están resbalosos No sé No y si sé por qué Pero no les voy a contar Es un cotorreo clavado El por qué están resbalosos Pero El chiste es que Estos Tienen que caer Los chistes tienen que caer Es un mensaje que te dice Güey Es una vez que andas El slipper El territorio es resbaloso El flor es no lava Uh uh Slipper La bolita sí El flor es el slipper Como se hizo la gran cosa Sí les voy a contar Porque es una cosa más gangsta todavía Güey Haz de cuenta Estas madres Obvio las hacen en China ¿No? O en Taiwán No sé Y el cotorreo es que Sí O sea Estas madres En la suela En la suela Cuando están nuevos En la suela En la suela Trae un pequeño fieltro Como metido En el plástico De la suela Pero poquitito nomás ¿No? Un fieltro acá Que los hace súper resbalosos A la verga Pero Le ponen esa madre Porque Con esa madre En cuestión de aranceles Ya pasan como pantuflas Y las pantuflas No pagan los mismos impuestos Que los tenis O los zapatos Eso no es verdad Eres un mentiroso Es cierto Es cierto Sí miente un chingo Pero este es cierto Son real Hechos reales Roba miente Y engañas Y luego además Snitch O sea porque Los estoy acusando Estoy evidenciando El gangsta shit Al nivel de lo que es Pues no sé Gangsta shit Simplemente era una situación Económica Y pues lo que estás diciendo Me sale más barro No sé Que yo pensé Que tenía que ver Si eran de la cárcel Dije ok Y nos va a decir Que es para que los presos No corran tan chido No sé Si se quieren escapar O están haciendo un riot I don't know No el gangsta shit O sea justo eso Estoy llevando Estoy rompiendo Los prejuicios De que el gangsta shit Son güeyes En pantalones grandes Y camisas de cuadritos Que a lo mejor Se roban un estéreo O venden drogas Lo que sea Venden mota O sea Das no es gangsta shit El gangsta shit es eso Pues no Piches aranceles Impuestos Son impuestos Ahí está el business Exacto Pero también hay un chingo de banda Que hace todo eso Pero chambean en el Foot Locker O son diseñadores gráficos O son este O no hace nada como yo O sea Podrías pensar Que soy un ladrón Y no hago nada Solo veo la tele Y vengo aquí A cotorrer con la banda Exacto Entonces Eso está bueno O sea Y me hace pensar Que es una celebración De la cultura De la ropa interior O sea De enseñar los calcetines Los boxes Los chores No encuentro mi white beer Pero es miedo Venir en una white beer Pero porque hace calorcito Abajo de esta madre Pero no la encontré Yo tengo tres Calvin Klein Y uff O sea Se vende la verga Es que no son de tela de rayitas No son de tela así normal Sí Y se hacen bola bien culeros Sí cuelgan así como Es lo que te digo Justo Es lo mismo como Si quieres cholear Los calcetines Si te vas a comprar Los calcetines Calvin Klein No van a ser los chidos de cholear ¿No sabes? Van a ser unos dedos De tres pares por cinco mil pesos Tres pares por cinco mil pesos Sí, no Eso van a ser los chidos Es el Poser Tax O sea Es de Güey Fiste Ese pinche Calvin Klein Seguro existen Esos calcetines blancos Acá de cholear Pero así de que Cuestan tres mil pesos Y la neta Pero sí tienes razón Como que uno hacía pasar Marcas ¿Sabes? O sea Aquí ya platicé En el de Vicky Metra Lo de la playera Que me hicieron Pero sí llega a tener Así como Esa merca piratilla Y tú no sabías Que era pirata Porque estaba bien hecha Tú no hacías nunca La verdad O sea La ropa que llegaba al mercado Que era donde regularmente Ibas tú O sea Con lo que te alcanzaba Que tú ahorrabas Como morro Para irte a comprar Una pinche playera No sé El equivalente A 300 pesos Hoy ¿Cuánto era antes Una pérdida ¿Cuánto te costaba? ¿70 pesos? Algo así Ahora no O sea Era lo que yo podía Juntar No sé Tres semanas Tres semanas Cuatro semanas Haciendo un morrillo Pues no Entonces ya cuando tenías Tus 120 Hasta para un jugo No sé Llegabas y lo que veías No mames Esa está bien verga No sé Y es pura ropa O sea Estamos en sociedad Constitución El señor Pura ropa acá O sea Eso era como lo popular El señor Escalante Lo dijo de broma Pero mi carnal Así trabajó en la maquiladora ¿No? Te vas a hacer Una figura sensible No, no O sea Ya Me da un chingo de placa Me da un chingo de placa Pero Me da un chingo de placa Pero como ya me lo celebraron Hace cuenta Mi carnal Trabajó en la maquiladora Y empecé Una colección Bien verga De etiquetas ¿No? Porque en algún momento Me llegó con una etiqueta Acá bordada de Malboro Está bien da perdón Este modafuco Está inventando todo esto Para que hagan De que el supremo Inventó esa mierda ¿No sabes? Mi carnal No sabía nada Y me consta Hasta que tú dijiste eso Yo lo creí 100% O sea Y ahora que estoy Y ahora que puse la perdón Hace buena chamba Trabajar en la maquiladora O sea Si no eres femenicidio No, no Es lo que hay Es lo que hay No, pero es lo que hay Es lo que hubo Porque ya Ya también ya cerraron Aparte Cerraron a la verga Hace como 20 años De hecho Imagínate que un cabrón Fuera tan loco Que te hace la cirugía De resignación de sexo Para hacerte un femenicidio O sea Está bien comprometido O sea Está bien Dexter Eres el cotorreo Bien caprichoso El cotorreo De los asesinos Ah, pues Eso pasa en la película Eso pasa en la película De esta En la película esta Donde sale Este Antonio Banderas Y Debajo de tu piel O algo así O bajo la piel La piel que habito Eso pasa ¿No se acuerdan? No la vi Ah, no lo has visto No mames Eso pasa No lo voy a despolear Seguro la raza ya la vio La piel que habito De Almodóvar Solo he visto La piel que habito Está bien verga Porque de eso se trata Pues no Justo básicamente Eso pasa De un femenicida No, de un vato Que convierte en mujer A otro vato Para matarlo De verdad Esa es su situación A la verga Ahora tú estás mintiendo No tiene nada que hacer De Almodóvar Ahora tú estás mintiendo El caso es que Sí, como que veo Todo de Almodóvar Digo Oigan Es un tema muy paradiso Imagínate eso Chuta Se fijan como los blancos Mienten O sea Yo no he dicho nada Todo bien Todo clean Yo no he dicho Ninguna mentira No, no Cuidado No estoy mintiendo La verdad Sinceramente Mi mamá me dejaba hacer De lo que fuera Excepto mentir Me decía No, no, tú mientas Así Y se pone bien violenta Por eso la que vive solo Ya mientes bien cabrón Porque escapaste De la sombra De su vigilia El caso es que En algunas Varias veces Le cosí etiquetas A mi ropa De Guess Porque tenía una colección Calvin Klein Guess Y tu hermana Te enseñó a coser Sí Entre mi hermano Que estaba bien culero Y tú le enseñaste a rapear Ojalá Estaría en verga Mi carnal Máximo respeto Saludos a la hermana Estaría bien verga Aunque mi carnal Fuera de este luchador La verdad Siempre se lo dije Porque es como de mi vuelo Estaría bien verga ¿Te ha puesto un vergazo Alguna vez? No No, la verdad no Pero no puedo usar Les acabas de regalar Un meme A los niños gordos Morenos Bien pasado de verga De tu carnal La luchadora O sea Bien pasado de verga Voy a subir mi foto Voy a subir mi foto Con el filtro de mujer Para que lo logren bien verga Exactamente Pregunta ¿Qué monitos Maneja la cuenta De qué monito es lo monito? No La maneja alguien más Que lo está explotando Y que lo tiene secuestrado Y desde este programa Queremos decir Qué bonito Free, qué bonito En un bote de agua De Pemex No, de cómics Este Lo tiene Larry David Lo van moviendo De lugar Y Margarito ¿La cuenta de Margarito Si es de Margarito? ¿O también es una Unmocking? De su state O sea Pero justo ya Ya no tuitea Ya no tuitea ¿Cómo no? Tuiteé un chingo ¿Cómo están? Es pregunta Y ese cotorreo No, tuiteé un chingo todavía Pero está muerto, ¿no? Margarito está muerto Margarito Foundation Tenemos un invitado ¡Sorpresa! ¡Que pase Margarito! Ya se murió Está muerto también Está muerto Era chingón porque Seguramente Si buscan algún contenido De Fran Nery Seguro ya lo dijo Este Que se enojaba Margarito Era como el doc O sea Que se enojaba Cuando le llegabas A admirarlo Decía Págame 50 pesos Y era 50 pesos Por la foto Pero si era video Se encabronaba Porque eso era más No tenía como Es que no sé todavía Cómo cobrar No tenía noción Del dinero El señor Proctor Está diciendo que le cortemos Todo el tiempo Viene un castillo De chocolate Y turrón Y cosas Así que fue la infancia De qué bonito Una casa de galletas Una casa de galletas Siempre viene una casa de galletas Todo era azúcar Y ahora de repente Tengo que pagarle al fisco Hablando de Cricri Este Pasé con una Obviamente una mujer Este Por la glorieta De los hombres No Por donde están Por esta cosa horrible Donde van a fumar Este Piedra No sé O inhalar cemento Más bien Ah claro Este Por este Por circuito interior Por Chapultepec Y hay una cosa Con bustos Que son de Compositores No lo llames así Escalante De este programa Los compositores Ah la plaza del compositor Si 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 Estaba a la verga Entonces vimos Enfrente de la Secretaría de Economía Pensé que iba a hacer un comentario Un espisógino Estas cosas con bustos Dijo No 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 Se llaman mujeres Pensé que iba a venir No bustos tenía La mujer Pensé que Pensé que se refería A venir a Tlalpan Vi Vi el busto Vi el busto De Gabilondo Soler Y tenía unas pinches gomas Y el cabrón Quería darle Quería dar Perdón Arruiné Arruiné el podcast Ah si Podemos Volver No lo entendí No no ¿Te refieres a Cricri? Que si Mataste el chiste De que Cricri era marihuana O sea que Cricri era súper Este frito marihuana Súper Cricri Por él le dicen Cricri Mis argumentos son Primero Ese busto Esa estatua Estaba todo despeinado Parecía como científico Loco Y una vez Lo vi en un video Y dijo Era de los 60's Y dijo Que buena onda Es marihuana O sea Solo la gente Que usa drogas En los 60's Decía Buena onda O sea Es válida Marihuana La neta Y de hecho O sea No solo se me hace Sino me consta Como podemos ver En esta fotografía Volvemos A otro corte ¿No? ¿De qué están? Sí señor No, no nos golpeen No, no, no No, no Niños Gordos Morenos Oye Juan Carlos Escalante ¿Por qué todos los comediantes Quieren rapear a la verga? Franco Escamilla Está rapeando Tavo Morales Es el que me quería acordar De mi compa Tavo Morales Que se me hace un güey Bien chingón La neta Tú también Me gusta mucho Voy a decir tres Underrated dogs De la comedia Para así tocar Hablar dos minutos De comedia nada más El Sanasi El Tavo Morales Sí mi compa aquí J.C. Evil La neta güey De lo que yo he visto Digo Ah esos güeyes Tienen un cotorreo chido No creo que Les hagan justicia Te van a echar encima A todos tus demás Amigos personales No, esos güeyes Que también la merga Todos tus colegas comediantes Güey Se te van a echar encima Sí cabrón Siempre que voy Le pido una tacita de azúcar La próxima vez que vayas Güey De jerga No, no Yo creo Yo creo que Fumo Crack Es dos Para Novelty Es Novelty Rap Es Novelty Rap Dentro de esa categoría Se defiende bastante bien A verdad Sí Y no por la genialidad Mis chiches son muy buenos Mi flow es servicial Pero el deal El amigo de los De la cofradía Pues No son niños gordos morenos Son Tolucos Güeros Drogadictos Ok, ok Que también Bueno, muchos niños gordos morenos También es drogadicto Toluco implica ser prista No, no es cierto Más que drogadicto Pacheco O sea Es drogadicto Se fumó mota O sea, yo Cuando grabamos eso No se fumó crack Se fumó crack ¿Sabes qué absurdo es mi vida? Mi visión Que yo pensé que lo íbamos a grabar en Homegrown Porque Fran me había estado mamando Eso señores, ella es comedia Take him up bro Sí, no Porque como Yo estoy Lo está teniendo en tu cara Ahora, ahora Exacto Guay No me asfaltó Que le hicieran Voy a desconectar mi micrófono ya Que I'm out Por eso Ajá Por eso es Y todos llegamos así Y yo como Como lazi ¿No? Así como Así este Como para la gente que ha leído más Of Mice and Men Así de Así de Claro ¿A dónde vamos? Y llegamos al estudio del DIL Que es bien chingón Y dije Ah, qué chingón que aquí No, no, no Este es el estudio de mi cuate Este Arturo Y tú pensabas que era Jomuro Este Busquen Busquen la producción de los créditos Ahí sabe Este El señor en Spotify Y él fue el que llevó Lo que habíamos hecho en el super show En eso O sea, él puso esa cosa De cuando digo Este Pato cuac 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 En el fondo Sí, sí, sí Él hizo la canción de la liga de los super cuates Ok O sea, ya tiene experiencia O sea, lo que quiero decir es que El crossover entre raperos y comediantes Está justificado Plenamente justificado O sea, él es el licenciado Él es el Dr. Dre de su cotorrea O sea, digamos que Las piezas que he escuchado así De hip hop estandopero mexicano Es este Yo acabo de escuchar Es una categoría, güey Hip hop estandopero mexicano Es una categoría Con el tío Robert También haciendo un pedo así Franco Escamilla ¿Ya hay para una LP? El super show Es que el rap es chistoso, ¿no? El capi ya rapea también El capi rapea Ya me acordé El capi rapea En acá, pues, ¿no? Facundo rapea Se hace un chingo Facundo rapea Se hace un chingo O sea, todos son memorillos Todos están copiando El personaje memorillos Juan Carlos Ya, acéptalo Aquí, por favor Aquí es cuando Chumel ha rapeado Es más, yo rapeé con Chumel Yo certifique a Chumel ¿Sabes? Rapeaste conmigo Con Chumel Sí, exacto ¿Qué pedo, muela? Tú eres el pedo, entonces, güey No, es ese güey Tú eres el conflicto, güey Sí, y lo grabaron O sea El Richie también Ah, el Richie rapea Una rola con nosotros, de hecho Bueno, este La rola Se nos pasa Ah, el Richie es otro De su especial El Richie también grabó Una rola ya con el yoga Que está de huevos Cierto, ahí está, güey Les pasa, güey Me gusta más su rola Todos son memorillos O sea, es que también es eso Como que Todos somos fans del hip hop Y de memorillos No queremos salir como la chica Y de memorillos también Yo soy fan de memorillos Pero no de su comedia Ok, ok O sea, como Güey Como persona Como un bando ¿Conoces a memorillos? Porque nosotros Ya que hay una foto Que vamos a enseñar en ese momento Nosotros sí conocemos a Memo Ríos ¿No? ¿Grabó? Claro ¿Grabó nuestro disco? Salió nuestro disco Lo haces fantástico Así de personal Aquí tengo su teléfono Mira, si quieres Tengo su WhatsApp ¿Qué quieres? ¿Una raya en el celular? Sí, por favor A ver Este Pero Flaquita, por favor Porque Tengo nada Las guachís Cortas Mira Memo Ríos Y amigo de Memo Ríos Es el segundo contacto que tengo Ay, pues mándalo, ¿no? ¿El de Memo Ríos O del amigo de Memo Ríos? ¿Sale nuestro disco, güey? No sabes Eso O sea, veniste aquí Vienes a esta casa A decir que eres Llegaste diciendo Soy el mayor fan De la banda Bastón Qué chingón esto Te gasto un chingo de tiempo Viendo ese cuadro Ese cuadro Preguntándonos por nuestros logros Y todo eso No, me hizo mirar el suelo Y dije Ah, el piso es como el de mi depa Somos pobres Y luego me senté Y dije Vamos a trabajar Somos humildes O sea Somos obreros Obrador Aquí está la fuerza De este país Puede enseñar ¡Es la fuerza que mueve México! A mí me encanta ser más pobre Porque soy más flaco Y soy más feliz A mí no me funciona A mí no me funciona Soy feliz Pero no soy flaco, güey O sea Trabajo menos Como menos Pero como que ser pobre Te hace más sexy ¿No? O sea Como que Estás más flaco Tienes como el Connillo así en vivo Quiero darles un dato científico La verdad Sinceramente Realmente Vamos a remontarnos Un poco en la historia Sí, claro Vamos allá de No sé 2009, 2010 No me acuerdo por qué Pero había crisis mundial También otra vez No me acuerdo qué fue Creo que fue lo del housing Del gabacho Lo que sea La economía valió bien verga Había una crisis bien loca Como desde 2008 Una cosa así No me acuerdo en la realidad Qué es lo que estaba pasando Pero había crisis mundial Otra vez así Tipo ahorita Pero más relax ¿No? About ¿No? Como por ahí del 2008 Y haz de cuenta que En ese tiempo fue cuando yo me empecé A dejar la barba ¿No? Me empecé a dejar Y la traía Cerraron la maquila Cerraron la maquila Básicamente Estaba derrotado La traía como ahorita Estamos a la cabada Empezar a dejar crecer ¿No? Y haz de cuenta que No sé Para el 2010 12 No sé Como un pedo así Ya estaba de moda Bien machino O sea se puso de moda Ustedes saben Pues no Este mambo Y trae barbilla Y eso Y haz de cuenta que O sea investigando Dije ¿Qué pedo con Por qué todos empezamos A querer usar barba ¿No? Porque todos se volvieron Más pobres Exacto wey Y haz de cuenta que Lo que la ciencia Dice al respecto Es que La barba En cuestión biológica Y animales Y la verga Te vuelve más atractivo Para las hembras ¿No? Para el sexo opuesto Muestra que estás Eres menos gay O sea En algunos círculos En algunos círculos Exacto En algunos círculos Es súper gay ¿No? Pero el caso es que Funciona No importando No importando Tu orientación sexual O sea sirve para Atraer al sexo Que te interese A fin de cuentas ¿No? El caso es que Haz de cuenta que Hay una relación Y el artículo Que leí Venía como O sea pruebas Y la verga Hay una relación Entre las depresiones Y los momentos En los que se ha usado La barba En la historia De ahí Computable De la humanidad O sea Y es así Justo durante las depresiones Porque justo O sea Cuando tienes feria Pues eso ¿No? Invitas un elote O lo que sea Y es tu manera De atraer al sexo opuesto ¿No? Invitas un esquite Un elote Una nieve Pero cuando estás Broke as fuck No tienes dinero Entonces no tienes Nada más que Showing up Tus genes ¿Sabes? O sea Que mira Tengo barba Quiere decir Que soy fértil Te estás chichifeando Sí Básicamente Eso haces O sea No tienes dinero Entonces Lo que tienes a la mano Es la biología La genética Y echas Echas a andar Tu barba Como manera De atraer al sexo Entonces A raíz de Justo de las depresiones Económicas Es que la gente Se empieza a dejar la barba Ahorita justo Estaba pensando Ahorita se me ocurrió Que estamos en un conflicto Ahorita ¿No? Tener barba ahora Es visto como No mames Gérmenes Virus y la verga No coronavirus Pero todos estamos Broke as fuck Entonces Justo la economía Va a estimular A que la gente Se deje la barba Pero no te la puedes dejar Porque fucking runa Man ¿Qué va a pasar? Eso no es verdad ¿Qué nos vamos a dejar crecer ahora? A ver ¿Qué no es verdad? La coronavirus La barba no agarra Más virus Que la Más virus Pues claro que no Es una pendejada Es una pendejada Es la ciencia Es biología Yo te pregunto ¿Por qué estás violando Los códigos ahorita? ¿A quién violar? Yo no violé a nadie ¿Ok? Yo no Larry David ¿Qué es lo que es? Pum 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 Oye Yo ¿Por qué no crees en realidad? O sea Hablaban No, no Vamos a hacer una dinámica La dinámica del sombrerete Sombrerete Señores Con esta canción ¿Qué? Estoy harto Del PRI ¿Cómo? ¿Hasta otro bloque? ¿Cortamos uno más? Finchica de scratcho No entiendo Cortemos estos blocos ¿Tienes cuatro blocos? Este y luego otro Ya puro sombrerete Ok 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 Si sigamos platicando ¿No nos ibas a decir algo Juan Carlos Escalente? Mira No sé qué pasa Que al comediante No lo dejan tirar Flow O sea Eso es muy interesante Creo que no somos Ese tipo de programa ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué dan las barras? A ver Ponle el banco 3 Ahorita No, ahorita No fuera yo un güero de Red Bull Ahorita en Eres un güero de Red Bull Tú vete así O sea En el siguiente programa Que vas a grabar En el podcast Ahí rapeas Porque creo en la supermacia Yo 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 Venga Ah Juan Carlos Escalante Juan Carlos Es Eucarionte Juan Carlos Escaliente Juan Carlos Escagante Yo Díselos Yo Sí 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 Oh Oh La situación, el gol, la situación de la femineicización. El puto genio está ligando, el puto genio está ligando, el puto genio. Miren, ya estoy fluyendo demasiado. Ya, 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 nos va a dejar sin chamba, güey. Oh, my God. ¿Qué está pasando? Oh, my God, estuve practicando porque quiere cumplir su sueño de grabar en Come Round. Es una de las mejores cosas que ha pasado en este año. Yo quiero mucho a Almuelas y quiero mucho al doctor. Gracias, nosotros es a ti, señor. Pero no te importa nada, dices, no, pero no me importa nada, voy a hacer mi camino. Ya sé por qué se ponen lentos sus cosas. Exacto, funciona. Voy a hacer mi camino en el rap, es lo que estás diciendo. Yo soy, yo, 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 este, me gusta mucho, este, QT. Como buen blanco, me gusta mucho Tribe Cold Quest, este. Los Beastie Boys. No, no me gustan los Beastie Boys. Oh, shit. Me gusta Tribe Cold Quest. Me gusta, este, yo, yo, yo en la, en la universidad yo tenía mucha depresión. Y oía un chingo Blackstar, así. Oía puro Hip Hop. Blanco. Blanco. Que a blancos les gustaba. Sí, claro, de la Ibero. Era súper fresa, era como ir a V7, o sea, me sentía súper bien. De la Soul. De la Soul. Exacto. De High and Rising. Seguimos grabando. Los Roots. Sí, seguimos grabando. Sí. Sí, güey. Lo que nunca entendí, se cortó, no se cortó. No, dijo que eso al siguiente bloque. O sea, seguimos cotorreando como estábamos, el sombrerete viene al siguiente bloque. Pero tiré algunas barras. Exacto, logramos el objetivo. Se logró el objetivo. Oye, güey, yo te puedo preguntar algo. Tú que haces un chingo de contenidos, ¿no? Yo estoy como el cajero del Oxen. Hace rato, mi amigo, un amigo personal, el Alan, y también ahora mi contador, estábamos en una junta de adultos, y de repente, oye, Muelas, ¿cuántos podcasts tienes? Me dicen. ¿Cuántos qué? Podcast. Perdón, déjame ser. Si estoy drogado, o sea, primero que porque no me drogo. Que no soy el Muelas de Gallo, soy el Malas de Gallo. Malas de Gallo. Dijeron que me puse de Malas de Gallo en un capítulo. Y a raíz de ahí se empezó a drogar y a beber otra vez. Entonces me drogó. Quería cambiar su vida y no lo dejamos. Quieren el Muelas idiotizado, quieren el Muelas, es que no piensas, ¿sabes? O sea, quieren el fantoche, ¿no? O sea, nada más eso es lo que quieren. Sí, sí, sí. El fantoche, ¿sabes? Muelas, Muelas, Muelas. Muelas, Muelas. Muelas, Muelas. Muelas, Muelas, que cachetea a gente. Exacto. El roguito de chistes, eso se quiere entonces. Quieren una marioneta. Rapea, Muelas, Rapea. Un freestyle, Muelas. ¿Cómo te dijo el Grave? Le encanta rapear, o sea, ¿cuál es el pe... Soy como la tía, le gusta rapear. Sí, pero hace ese problema. Pero escojo mis batallas. ¿Sabes? Creo que, o sea, a eso me refiero. Ah, vamos a hablar de batallas. Es que tiene que ver, Max. Oigan, pues, sombrerete, sombrerete. No, el señor productor no está de acuerdo, güey. Quiere otro episodio de dos horas. No, 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 ya, ya, ya. Vamos a hacer sombrerete ahorita de una vez en esta. Es el sombrerete. Está bien pinche loco. Son unas preguntas que te sacan de onda. Exacto. ¿Una pregunta nada más? ¿Una pregunta? Sí. ¿Quieres empezar? Ah, exacto. Quiero una junta, Muelas, pero para que nos conozcamos, bro. Todos las van a contestar, entonces, que las saque acá el señor. Exacto. Tú saca todas porque las vamos a contestar entre todos. Y el sombrerete, pues, es de... Este es el sombrerete, señores. Ok, vamos a empezar con la primera cosa. Estoy desarrugándola. Esto es una dinámica copiada de TeleHit. That's what she said. Déjame, me pongo mis lentes rotos de... Mis lentes de ver. Que estoy durante la Revolución Cubana, este... ¿Está a la revés? Es como el peje. ¿Has solicitado... ¿Has sido víctima de un asalto? La respuesta es... Sí. O sea... Cuenta. Yo solamente una vez he sido yo atracado. Discúlpeme. Este... He sido yo atracado. Ahí estamos. Y este... Y fue... Este... En un microbus porque quería... Tenía una novia en Iztapalapa. Una chava que está guapísima y que la amé muchísimo. Es el primer error. Ella me desvirgó. Yo... Y luego otro... Y luego pasó esta cosa clásica que es que... La empecé a invitar a shows y otro comediante... Pues, tuvo que ver... O sea, no está mal. O sea... Eso es clásico en la comedia. Ella fue la culera. O sea, ella dijo... Ah, pues, qué bueno que tienes amigos guapos. De Leticia mejor ni hablo. Ella sí se portó mal, como dice la canción, ¿no? Y este... Entonces fue Iztapalapa una vez. Y luego regresé. Y luego quién sabe qué onda fue. Y yo era súper así. Siempre iba y nunca... O sea, a ver... Porque a ver si me cogía. Y regresé de nuevo a Iztapalapa. Yo vivía en Coyocan. Y me asaltaron de regreso. Era como... Amarte duele, pero al revés, ¿no? Y le dije a mi primo nocivo. Porque todos mis primos son nocivos. Son como clones míos, como... Pero malignos. Pero malos. Tú eres el bueno. Sí, yo soy el menos... Tú eres el Gremlin al que le cae agua y salen los demás malos. Yo soy el que trabaja en comunicaciones. Entonces tengo que mostrarme más buena ondita. Este... Y por eso creé la onda del tipazo. Pero volviendo. Este... Me asaltaron y mi primo me dice... ¿Eso te pasa a pedir dos veces en un día a Iztapalapa? O sea, no... Así lo dijo trabándose. Pero... Oye, y tiene lógica para ti eso. Yo creo que subes tu probabilidad de ser asaltado... Profundamente clasista. Si estás yendo y viniendo a Iztapalapa. Porque... No sé. O sea, y me asaltaron... Con los números. Los números no mienten. Me quitaron un celular. ¿Cómo te asaltaron? O sea, ¿cómo fue el asalto? A todos parejo en un camión. A todos parejo en un camión. O sea, no hubo nada especial contigo. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te dijo el güey? ¿Te vio los ojos? ¿Te golpeó? Me quitaron 20 pesos y un celular Nokia de esos... Eran hermosos esos celulares, ¿no? Mi madre acaba de mandar un comentario al grupo de la familia. Donde dice... Tuve un celular Nokia que me duró 11 años. Eran una hora de... Ahora tengo... Ahora tengo un celular cada año. Se van acabando, pues, ¿no? Dos cada dos años. Qué fresona tú, qué fresona. El mundo sería mejor. Bitch, iPhone. Tú y tienes los de iPhone 11 acá. Porque además era súper... Era como un juguete sexual. Seguramente gente se la metía en el ano. O sea... Sí cabía. Porque estaba forrado como de plástico. Y no tenía partes duras. Era como... Ni filosas. Ni filosas. Y eso... Y eso se puso muy melosa. Y vibraba. Oye, ¿y eso cómo se relaciona con todo el asalto? En que no le quitaron el celular. Vamos a ver la divulgación de la gente. ¿Por qué te lo escondiste en el ano? Exacto. O lo sacaron de todo. No, no, no. Llegó el señor así como... Se los metió él el señor. Y fue súper como cine mexicano. Como amores perras. Fue súper amable. Todo el mundo estaba murmurando. Fue súper cariñoso, güey. Súper tierno, güey. Todo mi tiempo. O sea, el güey dijo como... Mientras te avisaba. Y la gente decía... Y cuando llegó hacia mí... Dijiste. Le di mi celular y... O sea, metí mis manos así como... Hice como muy dramáticamente así... Veinte pesos y mi celular. Se lo di. ¿No te amenazó o nada? No, nada. Y se fue. Ok. Seguramente pues estaba súper bien organizado. Ahí este... Pactado. Súper amores perros. Porque seguramente se llegó a una parte... El chofer del microbus. Ok. Lo que el panismo dice seguramente. Eso es lo que es acto. Lo que tú... Mente conspiranoica. Al cuarto en el que vivía en el depa de mi abuela. En la del Carmen, en Coyoacán. Y lloré lágrimas mientras hablaba con mi amiga que me frencionaba de que me asaltaron. Hablaste desde un teléfono fijo, me imagino, porque te robaron el celular. No, porque... ¿O tenías otro celular en tu casa? Ah, sí. Hablé de un teléfono fijo. No, tu historia no cuadra, ¿eh? Sí, sí, sí. Hablé de un teléfono fijo. Ok. Muy bien. Entonces... Y lloré. Y mi amiga, sí, es terrible. Y ya. Sí, es terrible. Y ya te hizo el amor. Y te comió. Sí, se sintió muy feo, porque... Nunca te hizo el amor. Nunca hiciste el amor con ella. Nunca, nunca. ¿O qué te desvirgó, dijiste? No, me desvirgó por la... Por la mente. Por la otra que fui. Porque ella seguro me colgó porque le di hueva hablando conmigo. Ah, ya, sí. Pues sí. Te tocó en tu... Le tocó el peor momento de... A ti te han asaltado. Sí, pero nunca directamente, la verdad. O sea, igual me tocó una vez en un camión de esos que iban de... Como todavía, creo, de todo periférico, ¿no? Entonces, era como un pinche viaje de dos horas que tomaba. Como dice el señor Escalante, las probabilidades son más altas todos los días. Iba dos horas de ida y dos horas de venir en esos camiones, ¿no? Y en algún momento, igual, se subieron asaltando a toda la banda. Yo traía feria, no me acuerdo por qué, pero traía feria en la cartera. Pero vi que... Porque yo iba como, pues, hasta atrás. Y vi que el vato, o sea, no hacía pedo. La gente le iba dando lo que traía. Y el vato se quedaba contento, ¿no? Regresó. O sea, nomás agarraba lo que le iban dando. Entonces, esa que hace un puño de feria que traía en la bolsa. Y con eso se quedó contento y se bajó, ¿no? Siempre es bueno compartir el asalto. Pues es que justo no tengo otra experiencia. La otra vez que me tocó fue en una mueblería. Trabajé en una mueblería. Y llegaron a asaltar la mueblería, ¿no? Esa vez me castró un chingo más porque se robaron una mochila bien verga que tenía. Como ya expliqué en capítulos anteriores, tengo problemas con el pedo de las mochilas, ¿no? Y los lentes. Sí, exacto. Y los lentes. Entonces, esa vez sí me castró. Y me acuerdo bien cabrón porque se robaron una mochila mía. Hace cuenta que llegaron sobre un cliente, ¿no? Un cliente llegó a comprar cosas. Llegaron sobre ese güey a robarle la camioneta. Entonces aprovecharon para asaltar toda la tienda, ¿no? Eran dos mafocas. Eran dos mafocas. Y éramos poquitos. Estaba pisando un mueble así como, oigan, ¿qué onda? Esas donde nomás hay dos güeyes. Éramos un güey y mi primo. Éramos los que atendíamos. Y había como otros tres clientes, ponle. Llegaron dos güeyes diferentes en diferentes momentos. Pero ya que estaban adentro, sus relojes se sincronizaron. Sacaron sus foscas. Y nos llevaron a la bodega todos, ¿no? Así, órale, putos, ¿no? Y se fueron. O sea, todos nos me dieron un vergazo con una pistola en la chompa. O sea, nomás por estar así boca abajo. Pero nomás para paniquearte. Pues no, no se levanten, vergas, ¿no? Y tas, tas, tas. A todos. Y a ti porque eras el grandote, ¿no? Nos acostaron boca abajo. No, a todos nos dieron a la verga. A todos nos dieron. Sí, o sea, la única hazaña contra mí fue... Hace cuenta que nos quitaron los celulares, nos quitaron las carteras. Le quitaron las llaves al ruco sobre el que iba en la camioneta. Así de, tú. O sea, fueron sobre ese güey directo así tus llaves y la verga. Él fue por la razón. Sí, la neta, sí. Nos quitaron todo. O sea, carteras, celulares y todo el pedo. Agarraron mi mochila para echar las carteras y los celulares. Y me castré un chingo. Me castré un chingo, pues, ¿no? Así que... Porque pues yo estaba boca abajo. Y ya que nos levantamos, dije, hijos de su puta madre, si era mi mochila, pues, ¿no? Y ya, ¿sabes? O sea, nos dejaron ahí así. No se muevan, no se muevan. Y acá, ¿sabes? O sea, valió verga. Y me... O sea, lo único que me tumbaron fue, pues, la mochila, la verga, pues, ¿no? Me castró. Otra vez en otra mueblería, lo mismo. Llegaron sobre una camioneta, nos entusaron. Esa vez tú bien sarra porque fue así de, no vean, ¿no? Aquí estoy apuntándoles. Y, pues, estás hecho bolita y no ves, ¿no? En otra de las mueblerías estaba que ha hecho bolita. ¿Te hablabas? Y ya pasó un chingo de tiempo y... Eh, putos. ¡Ah, la verga! ¿Sabes? Ahí seguía el vato, güey. No, así. No volteen. El caso es que, o sea, en algún momento así nos tuvo y en algún momento se fue. Y ya como que ya pasó un chingo de tiempo y hacemos como... ¡Ey! Exacto, ¿no? Ahí está. Ya. No le ha ido. Un chingo, un étero. Aquí estoy, o sea, nos paniquió de tal manera que en algún momento se pudo. Sí, güey. En algún momento se fue y nosotros quedamos todavía un chingo de tiempo. Así de, verga, que volteo, pues, ¿no? Me está apuntando este motherfucker aquí, pues, ¿no? Pero el caso es ese. Directamente nunca he sido asaltado. Perdón. No, pero eso está cabrosísimo. Este, ¿y tú mueves? No, dijimos en el siguiente bloque. Tú contesta ese y en el siguiente bloque. Pero tú tienes que contestar. No, no. Por eso. ¿Te han pegado en un asalto? No tengo nada que decir al respecto. Ah, no. ¿Nunca te han asaltado? No, nunca me han asaltado. ¿Una vez unos judiciales te han asaltado? Sí, una vez. ¿O a fumar marihuana? Pero no me... ¿Esa es un asalto? Pues, es un asalto. Es un asalto porque... Ah, bueno, no. O sea, no me robas. Ah, de hecho sí me robaron, güey. Ahora que lo pienso me he asaltado. Ah, ¿eso es un asalto? ¿Eso es un asalto? Bueno, pues, voy a contar eso ahora que lo dices. Porque me toco varias veces. Mira, ahí te va a una. Ese es un secuestro. Como la vez que el vato le diste a sus últimos 100 barros. Ese es un asalto. Una vez... Es una extorsión. Una vez iba... Iba a hacer un examen para quedar en la UNAM. ¿No? Cuando estaba aquí. Cuando estaba morro. Cuando querías estudiar. Cuando quería estudiar. Cuando creí que ese era el camino para mí, ¿no? El arte. Y dije, esto va a ser para mí estudiar artes en la UNAM. Y iba... Y fui a... Desde el Estadio Azteca para allá, como a Xochimilco. No sé, ya ves que ahí agarras como el tren ligero. Hay una parte que es en Tasqueña, pero hay otra parte que es allá como por el Estadio Azteca, ¿no? Llegar... Porque hay otro, ¿no? El suburbano. Y luego todavía llegas a uno que es como una trajinera básicamente sobre el cemento. Sí, claro. Que es el de que hablo, ¿no? Se va volviendo más rural el pedo. Sí, exacto. Las carretas. Sí, exacto. Salen viejitos como de fotos y de cine de arte. O sea, la gente no usa carteras, sino... ¿Cómo se llama? Pañuelos con monedas de oro. Llegan y pagan. Los avientas. Los avientas es una moneda de oro y pasas. Una moneda de oro y... El terrateniente llega a su caballo blanco. Y ya llegué ahí. Y dije, ah, por aquí tengo que andar buscando como en un croquis que nos mandaron para... ¿Por el mapa? Ese era el examen de lo que a mí me tocaba, güey, para la UNAM, para arte, pues, ¿no? Porque obviamente tienen prepas asignadas acá, pero es... En las carreras rascuachillas, me imagino, ¿no? No, 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 no. Pero ese es... Como no quedó bien ardido. Ah, nunca quedé. Fuck this shit. Fiches puto. Para uno de hueto, güey. Hispanistas. ¿Estamos? Todo Hitler, el muelas, man. No quedó en la escuela de arte. Como yo mostré ser un partidista, o sea, no solamente era... No era de derecha, sino tampoco era de izquierda. Yo era un libre pensador. Ok, ok. O sea, era suficiente. Era mucho para la UNAM. No lo podían contener, ¿sabes? Claro. No podían contener. Manera de pensamiento. Te la pusieron difícil. En un campo tan fértil de mentes deseosas de aprendernos. Sí. Que llegaron iluminados como su servidor y ya. Te mandaron... Claro. ¿Pero qué? ¿De qué estaba hablando? ¿De qué iba a hacer chiquitín? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Perdón. De que estudiaste arte. Ah, exacto. De que soy artista. No es lo que quieres decir. Como René. Es un gran podcast. Este tiene ese tipo de... Tiene ese tipo de... Güey. ¡Eh, eh! ¡Oh, shit! ¿Qué me ves, pinche puto? Perdón. Es que siempre al más güero lo insulto porque... De que te asaltaron. El PRI te enseña eso. Si ves a alguien güero y te cae bien, insulta lo más. O sea... Bueno, pero para terminar... Con mi amarga anécdota, güey. Y de hecho, no le pasó nada. ¿Te aseguro tú le diste dinero a alguien? ¿O le quitaste el hambre a un vato? Aparte, esa niña de la chida, yo la quería hacer como corta e introductoria. That's what she said. ¿No? Y ya después... Y ya después iba a hablar de lo de los judiciales, ¿no? Pero bueno. El caso es que ya quería llegar a este lugar donde iba a hacer el examen. Pues sí, porque ando acá, ¿no? O sea, ando viendo las rollies. Y de repente nomás llegó un vato y así me abrazó. Y me dijo, cámarañera, tómese con lo que traiga. Dame tu chonchón. Y yo, a la verga, mientras iba caminando. Y yo, hey, güey, no traigo un ferro en la verga. No sé cómo, ¿no? Me tumbaron. Popeye quiso hacerlo. ¡Casi le corto la verga! Güey, este... Nada más un vato era el que me estaba diciendo acá, pero había otro vato que me estaba esculcando. Entonces ya sacó la carterilla que traía. Tenía una cartera de las chivas, güey. Y decimos, no. No, esa ya la compré cuando ya tenía varo. O sea, yo compré... Delegadamente una cartera de las chivas. Qué bueno que te la robaron. No, pero no me la robaron. No, güey, esa todavía tiene las chivas. Estoy diciendo que ya me iba bien. El caso es que abrió la cartera, güey. Tenía un boleto del metro. Era estudiante, pues, machín. Y tendría, ¿qué? Como 12 pesos, 15 pesos. O sea, no tenía un billete. Tenía monedas. ¿Y te los quitaron? Le puso. Le dije, eh, güey, ahorita no tengo billetes. Y me los quitó, güey. O sea, me robó. Me quitó eso. Y el boletito del metro. Él también era ingeniero. O sea... Sí, por lo menos. Iba a hacer su examen. De hecho, me la topeía. Y le digo, suerte. Te quitó tu lápiz. Pero como nunca lo vi, pero cuando lo escuché hablar, sí. Te quitó tu lápiz número 2. Ya no me mastraba, hijo. Se robó mi lápiz del número 2 y mi goma de borrar. Pues, güey, o sea, y ya. Pues, no, hice ese examen y ya así como que... Valí verga. O sea, no. Por eso no quedé, güey. Sí, claro. El estrés. El estrés post-robo. Y ya salí, güey. O sea, pero antes estaba bien estresado porque no tenía cómo regresarme y salí y pedí billete en esa estación. En esa estación de carretas, ¿no? Conducidas así por... Claro, claro. Por bovinos y así. No, por... ¿Cómo se dicen los burros? ¿Burros? Eran trajineras. Son bovinos y ganado. Son equinos, güey. Equinos, ¿no? Ganado, equino. Claro. Son trajineras y eran asactos. Este, ¿y cuánto dinero? Si te daban dinero, te tardas mucho dinero. Pues, si me tardé un rato. ¿Qué les decías? Me asaltaron. ¿Me puede prestar para irme? La mayoría no escucha, güey. Sí, pues, güey. Como yo ahora que pasa así. No me hables. Es un scam. Es que suena como scam si dices la razón. Es que es moreno. Pero yo sí. Pero sí, ahora sí doy. Porque sí, sí, sí me regresaría después. O sea, no me te lo haré tanto. No me quedé ya. Media hora, entonces. Aquí ando. ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? ¡Oh, shit! Esa pregunta está súper picante. No me digan que no. Rormuela, esto empieza. Andé. ¿No? ¡Bombit! You fucked me up. Las tres decepciones en el amor. Es que he tenido varias. No, es que he contado varias, ¿no? A mí me... He contado varias. ¿Cuántas fueras es donde ganas? Acaba de contar la de Cintia. ¿Qué? Gané, gané ni madres ahí. Ganaste aprendizaje. Yo voy a contar una... Eso es porque soy un seno, suave. Que no sé si la he dicho así como... Así como contenidamente y con mi habilidad de puto genio actual. Mi nivel de experiencia. Yo, mi primer amor, así, la primera persona que me besó en los labios, que me dio un beso francés, que obviamente fue una mujer chilanga que conocí en la carrera. Dime más. O sea, nunca en Acapulco nadie me besó. Nunca en Acapulco nadie... No tuve mi primer beso. Tenía 10... Tenía como 10... Tenía 19 años. Tienes 36 años, como estuviste diciendo encarecidamente durante el primer bloque. Pues es que estoy muy orgulloso de tenerte de 6 años, la verdad. Este ha sido un año bueno para el puto genio, ¿no? ¡Fuck y fuck! Yo no estaba muerto ni estaba de barranda Estaba en la trampa del humo que me atrapa La mata no es tan santa Cuando la muerte... Palabras limpias Este capítulo parece que ha estado exento de homoerotismo, ¿no? Ojalá que alguna de las preguntas lo traigan a flote. Ah, claro, claro. Oigan, yo estaba hablando... O sea, se quedó la pregunta en el bloque anterior. No sé. Yo estaba desnudando mi alma ¿Cómo era? Y la próstata del señor Muelas no aguantó, la rejiga más bien. Bueno, al contrario, quería beber, no quería expulsar, quería ingresos, no egresos. O sea, contemos esto, güey. Sí, te equivocas, te equivocas. O sea, no me gustaría que te estaba... No quieres andar... Anduve con una mujer casada. ¡Oh, shit! ¿Cuál era la pregunta? No, que es que no me acuerdo que yo perdí... El peor rechazo que has tenido en tu vida y fue esa mujer casada... Que no dejó a su esposo por ti. Que prefería estar con un güey que la había... la había golpeado. Yo por eso soy feminista. Porque yo... Mujeres no feministas yo creo que son las que tratan peor a los hombres. Porque no tienen esa empatía humana. Nada más quieren que les vaya bien a ellas. Porque están guapísimas y este... Y el mundo es diferente. Igual está mal que lo diga, pero esa mujer... O sea, también éramos muy jóvenes. Es que el mundo es diferente para ti cuando estás guapísimo. Déjenme decirles a ustedes, por favor. Yo estaba guapo, pero no lo sabía. Es como la canción favorita de Muelas. You don't know you're beautiful de One Direction. Claro. You don't know you're... You don't... El codo, güey. Ese fue el primer high five que sonó porque fue sobre One Direction. Y nos vimos el codo. Exactamente. Es que fue tan blanco y fue tan puro. Creo que es mejor... Esa fue la One Direction en la que vi y fue su codo. Que los dos sean en su mano dominante. Sí, exacto. Bro. Es codo. ¿Se dieron cuenta que le vi el codo? No, porque lo hice como pinche mago. Con que uno de los broskis ve al codo y arrifaste, bro. Ok. Muelas, siento que te dice enojar hablando de One Direction. Sí, güey. Está vibrando. El mole está vibrando, güey. Está saliendo humo por la nariz y no está fumando, güey. Está mal. No, es que estoy bastante deservido. Se castró por el vínculo que creamos en el señor comediante y en un servidor, pues, ¿no? Muelas, o sea... Chócala con él, güey. Download, download, download. Esto fue como cuando Michael Jackson dijo, no, no quiero, Macaulay. Es que estoy muy marido. No quiero. No lo quería decir con sus palabras, pero estoy muy marihuana. ¿Por qué, Mola? ¿Fumaste marihuana? No. Ah. Bueno. Siguiente pregunta. No, tú tienes que contestar. No, ya contestamos todo. ¿Cómo sabes cuando estás con alguien que sí está aislado? Porque está todo emocionado. No puedes inventar las preguntas, Juan Carlos. No, ya vamos a la siguiente pregunta, por favor. Se le quebró la voz. No digas tus dichos norteños, este... Violentos. ¿Qué es que se te quiebre la boca? Que se te quiebre la voz. La voz. Sí, lloré. Esa mujer... O sea, yo me... Fue súper cinematográfico. ¿La casada? Porque yo, este... Me iba a Acapulco. Eso pasó en amores perros, de hecho. En el break, este... Me iba a Acapulco. Y ellas... Entonces, yo usualmente iba a la alberca y a la playa de un condominio de unos amigos de mi papá que... Mis papás siempre eran bien buenos para la peda y eran unos tipazos. Unos amigos blancos. Y tenían acceso a cosas de gente rica, aunque no vivíamos en Infonavit. Entonces, íbamos ahí y estaba bien bonito y todo eso y ella se estaba quedando en ese pedo. Yo seguido pienso que mi vida, yo la manifiesto... Eso no es una película de... Pasó eso. ¿No es la de Marta? ¿Cómo duele eso? Es Amores Perros. Es este fiebre de amor con Luis Miguel y Lucerito. Esta mujer casada es la que habla de su cuñada como en Amores Perros. Lo dejó esperando en la terminal del autobús. Y ahí la vi. O sea, fue de repente como... No se llamaba así, pero digamos que se llamaba Tiffany. Era como Tiffany su nombre. O sea, tenía un nombre en inglés. Y estaba guapísima. Pecosa. Pero no era gringa. Como de unos 55, blanca. De una chica. Muy bonita. Y yo le estaba diciendo del hip hop, hablando del hip hop, porque ustedes son del hip hop, amigos. Claro, es lo que nos interesa aquí. Un brindis por el hip hop. Exacto. Salud por el hip hop. Que ahora haces tú. Ahora, exacto. Ya es parte de la comunidad hip hop. Y una para mis homies muertos. Entonces te decía... Hip hop es genial. El alemán lo hizo. La verdad no, güey. Perdón, ahorita trapeo. Perdón. Ahorita se lo toman los perritos. Corte con una jerga. Te vamos a grabar haciendo eso. Y ahí la vi. Y ahí me mandó a la verga. Pero estaría bueno. O sea, yo le rogué... O sea, básicamente le rogué que me cogiera o que me tocara el pene. Nunca lo tocó. O sea... ¿Con esas palabras? O sea, ¿te cogió sin tocar el pene? Pues básicamente. O sea... Eso quiere decir que... Y ni siquiera quiso ser infiel a su esposo que él le pegaba. Y ni siquiera nos quedaban juntos. Y eso fue tu peor rechazo, o sea, no culeaste y eso fue tu peor rechazo. O sea, fuiste frenzoneado nomás con todos tus problemas. Mi esposo me pega, no te voy a tocar y no me vas a coger. Eso fue lo que pasó. ¿Sí o no? Básicamente. O sea, fue tu mejor amiga durante un fin de semana acá en Oval. Y hablando del hip hop... Te habló, mamá. Te habló. No sé por qué hablamos de tangas. Así que estamos en el mismo equipo de trabajo en la carrera en la UAM. Y no estamos en la misma carrera, pero al principio en la UAM ponen a todos como en una prepa, preprepa. O lo que se dice un tronco común. Palabras limpias. Arriba la UAM, bro. O sea, arriba el tronco común. No latiné. No pide el codo y no latiné. ¿Tú viste? O sea, güey. El Muela se enoja cada vez. Cada vez que la chocamos le cagan los high-fives, güey. Se emputa con los high-fives como los perrillos de acá. Pero sé que dejar un high-five es uno de los peores insultos. Como hace poco tuiteé. ¿Me pueden seguir? En arroba Muelas. No, ahí... ¿Tuiteaste algo? Sí. Que dejar un high-five es uno de los peores insultos. Ah, sí, sí. Cuando ves a alguien... Y lo peor es algo. Yo pienso lo mismo. No, más que... Mira, con cualquier mano... También abusar. También abusar, güey. Eso no lo has tuiteado. Sí, se abusé a la hora de tirar por mis homies porque sí tengo homies que han muerto. O sea, en el 2019 se llevó a mi abuela... Y a Smiley. A Camorrita, a Katia Vega... ¿Katia Vega? A Mónica Negrete y este... Son comediantes todos, este, excepto... ¿Cuál fue el primero que dije? Y se me olvidó. La cámara dice demasiado real. Solo queda una pregunta. O sea, quedan dos. Las estoy viendo, quedan dos. Vamos a contestar las dos. Qué huevo. Ey, ey, dijiste que las yo habría invitado, güey. Están como de la cotorriza. Esa está súper de la cotorriza. Cotorriza. Yo ya no hice la cotorriza, la neta. Tú inventaste la cotorriza. Seguro tú las hiciste, ¿verdad? No, yo las hice. Yo las hice, pero las bajé hace rato. Las bajé de internet. De la cotorriza.com. Exactamente. Taringa.com. Es lo mismo que hacen en la cotorriza. Esto es el pelo. La neta no, o sea, te lo juro que no. El podcast Starter Pack. Son grandes personas. Los conozco. He fumado marihuana con ellos. No sé si ellos aceptan abiertamente que fuma una marihuana. Pero es cierto, solo con uno de ellos. Solo uno de ellos. Bárrete, no la quieras arreglar. Sus esposas ahora gracias a ti saben que fuman. y el otro es cocaína. Sí, el otro le gusta la heroína. No, pero todo es chilo. Al tío Robert. Pero no sabía que tenían ese mismo cotorriza. Nosotros sacamos este cotorriza porque una vez fuimos a Telehit y nos hicieron este mismo pedo, ¿no? Era un casco, creo, ¿no? No, exacto. No era un sombrero tan fino como ese. Entonces era, güey, hay que hacer una sección en el programa, no seamos tan malas vergas. Ya tenemos comerciales. Exacto. Eso viene tu podcast. Tú haces comerciales. Supongo que es este, ¿no? ¿Qué? Bueno, ese es un patrocinador. Exacto. Ese es como el mundo según Wayne. Pero mira, ese es que sí está bien acá. Está bien internet. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Qué bueno que me preguntaste. Está bien profunda, güey. ¿Sí? Sí. Ok, go get it, though. Me gusta mucho ser muy cabezón. Me gusta mucho ser muy cabezón porque siento que esa cabezonsidad protegió mis genes que no debieron haber sobrevivido. Entonces soy una persona que aguanta muchos cates en todos los sentidos y puedo ser súper pendejo y con sobrevivir asumo el manto del puto genio. O sea... Ok, sobrevivir es suficiente para ti. Soy como el Black Panther, pero como de... De los putos genios. De clase baja. ¿Cuándo te diste cuenta que eres un genio, güey? Este, puto genio fue cuando... O un puto genio, exacto, porque te puedes dar cuenta de que eres un genio pero si te das cuenta... Exacto, no puto todavía. Tiene que converger dos situaciones para que te des cuenta de que eres un puto y un genio al mismo tiempo. Supe que era puto cuando... Cuando el 20º llamado de Comedy Central que yo dije sí sin decir nada, así como de... Deme más bajo. O sea, que me pagaban bien pero como que sabía que todos los demás pudieron haber... Todos los demás lo hacían, excepto yo. A mí no me paguen dinero págame en dick, ¿no? Ahí fue eso cuando lo piste que... Cripto piquetes, ¿no? Cripto piquetes. El dick de la fama. O sea, el dick de salir. El dick de que te inviten a la fiesta, ¿no? Ese es el dick más peligroso. Y no me arrepiento. O sea, ser puto es algo muy noble. ¿Y genio? Y genio, este... Pues porque... Tuve una carrera. O sea... O sea, un día dije... Quiero hacer esto y 10 años después... Lo eres. Hubo una pandemia. Pero... Ah, sí. Ese es tu material, ¿no? Ese es tu material, ¿no? Ay, je... Vienes a probar material aquí. Sí, vino a probar material. Ustedes me lo sacan. Oye, Juan, ¿te invitan a un chingo de podcast o no? En la neta, güey. Porque yo te he visto... O sea, haces los tuyos y todo eso. Pero, ¿pagas en los demás podcasts a los que te invitas o solo este? No, no. Tengo... Le pago 5 mil pesos a una agencia de PR. ¿Haces chistes de que eres nacon, haces de naco? ¿Haces voces de alguien del pueblo? ¿De naco? ¿Como Cantinflas y este pedo? De nacos. O sea, que es diferente. O sea... O sea, pero... No digo mucho naco en mi acto, ¿eh? Queizarra, mano. O sea, no digo naco... Lo decimos fuera de cámaras, ¿no? Hay palabras que no uso en mi acto. No digo... O sea, y no es por panismo. No digo... Bitch ass nigga. Nigga sí digo. O sea... Pero bitch ass nigga no dice... Nigga be trippin'. O sea, este nigga, güey. O sea... Pero ese es el coto, ¿no? O sea... Sí. Caer gordo y llamar la atención. Dice mi compa el 379. Llamar la atención. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo quién. ¿Who's that nigga? El Checo. El Checo. Si me acuerdo. Mi compa Checo de allá de... Mi compa Checo. Ese es mi compa Checo. Es otro compa Checo. Otro compa Checo. De allá de Guanatos. Mi compa Checo es K. Que es DJ. La neta es nuestro homeboy firme. Y el vato decía eso, güey. Copa, el chiste es caer gordo y llamar la atención. Obvio. Realmente, güey. En eso se basa... En eso se basa este programa, señores. Honestamente, güey. A mí, o sea, hace rato... ¿De qué hablábamos? De Ben Morrillos y así. De Dicks. O sea, exacto... No, hasta empezamos a hablar de Dicks. Hace ratito hablamos de... Hace solo unos momentos, ¿no? Pero hace rato hablábamos de Ben Morrillos y todo ese pedo. Y creo que también como que se ha postergado un poco el mismo personaje, ¿no? El personaje del peladito. Claro, el peladito Cantinflas. Ah, pensé que ibas a decir, chupas el peladito. No, no, estoy tratando de no ser un peladito. Es que ya vimos que está súper enojado. Es que el Muelas le caga el peladito. Él quiere... No, le encanta el peladito. Sácame de una duda. O sea, el Muelas nunca ha visto una película de Cantinflas. Sí, no, claro que sí. Claro que sí he visto. ¿Cuál? Mencione tres. El patrullero 7-7. Es la mejor. Solo he visto esa. No, espérate. Ahí está el detalle. ¿Qué es cura? Ahí está el detalle. ¿Tú crees? Espérate. ¿La qué es cura? Falta uno. A ver. TikTok, motherfucker. El señor... De los anillos. El señor diputado. He visto todas las Cantinflas, güey. No sé cómo se llama. Pero no sé cuál es ningún nombre. No teníamos cable, no teníamos parabólica. Ya hablamos de eso aquí. Chupas la parabólica. Ya hablamos de eso aquí. Ya está desatado. Esa es la comedia que venía. Ese es el tercer bloque. El cuarto bloque. Sí, elbureaba Cantinflas, ¿no? No. Sí, seguro se le coló alguna albura. O sea, sí decía. Hay una escena muy famosa que, bueno, la vi en Facebook. Y está buenísima. Ah, donde agarra la moral y dice... Sí, dice... Chúpame la perga. Dice, chúpame la chata. Mis huevos son tus ojos. Y por eso. Eso, ¿no? No, en realidad. Ahí está el detalle. Es un eufemismo para sodomía. Claro, güey. Es de que soy gay. ¿Qué es lo que más te gusta de ti, Supremo? Eh... Y... No se quiere ver muy egocéntrico. Esa era la trampa de esta pregunta. Me encanta todo, güey. Me tengo que ver humilde, pues. Todo me gusta de mí. No sé. Que este... Tal vez... No sé. Tal vez estoy un poco... ¿Cómo se dice? ¿Gay? Sí. Me siento gordo y gay, como dijo el compa Juan Cirerol. Estoy gordo y gay. Exacto. No sé. Lo que más me gusta de mí tal vez sea mi... Este... No sé. Es que voy a parecer... Voy a parecer que le estoy copiando al señor Escalante, pues. Mi cabezota. Chupas, mi cabezota. Pero... Es que esto... Es que esto está muy cabrón porque... Esa es la guerra de chistes. Yo soy un comediante. Mi vida es degradación. Pero ustedes son artistas. Este... Yo diría que... Lo que más me gusta de Doc... Es que... Este... Siempre sé... Dime más. Cómo se siente. O sea, siempre sé su estado de ánimo. No era el mío porque... Porque siempre es positivo. Siempre es full. 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 Energy. Positiva. 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 Y no estoy enojado. Sí estabas. Sí estabas enojado. Ahorita estás un poquito enojado. Ahorita, pero estás más tranquilo porque no estás moviendo la pierna y agarrando pinche cuchillo a la verga, pues, ¿no? Como hace ratito, pues. Sí, como... Bueno, volví. Porque ya no me estoy diciendo que te estás piscando bajo la mesa. Exacto. ¿Cuál ha sido tu peor pesadilla? Yo creo... Lo que más me gusta de mí es mi optimismo, por decirlo de alguna manera. ¿No? O sea, me encanta... Ahora estoy enojado. Sí, haz de cuenta que... Entonces, ¿qué chinga tu madre? Me considero a mí mismo hipercondriaco, ¿no? Que sería lo contrario de aquí del alcalde, ¿no? Que es hipocondriaco, que es la gente que siempre piensa que está enferma de algo mortal bien cabrón y que siempre piensa así. El primer síntoma es negarlo. El primer síntoma es negarlo, ¿no? Güey, no tengo gente... Todos tenemos una tía... No tengo gente en mi casa que obviamente no se cuida de un pinche virus que anda ahí. No, no, y no estoy hablando... Todos tengo aquí compartiendo el gallo, mano. No estoy hablando de épocas del COVID. Estoy hablando pre-COVID, pre-COVID shit, ¿no? O sea, todos tenemos un pariente hipocondriaco. En mi caso es mi hermano de la vida. El señor Molas de Gallo es mi pariente hipocondriaco y mi esposa también. Entonces, conozco un poco la hipocondría, ¿no? Que justo es como una enfermedad que te hace pensar que estás enfermo de cosas, ¿no? Yo, al contrario, creo que tengo hipercondría, ¿sabes? O sea, incluso cuando estoy enfermo, digo que no es cierto y no es cierto. Y eso es lo que más me gusta de mí. Es mi optimismo extremo. Cuando tengo chorro, pienso, esto es normal, señor. Yo no estoy enfermo. A ver, ¿por qué dejaste de comer seis huevos al día? ¿Por qué dejaste de comer seis huevos al día? Porque me infla un chingo, güey. Ah, chingas a tu perra, madre. Sí, fue un pedo estético. O sea, no, no, no. No, en serio. No me siento mal. No me siento mal. Es la peor pregunta del mundo. No es hipercondiaco, güey. Es hipócrita ya. No, no, exacto. No me siento mal. No me siento enfermo. Por mentir. Me siento más delgado si no me como seis huevos. Tú dices que... Lo que pasa es que él se cuida más. Dejó de comer seis huevos cuando se le dijo aquí, Ey, güey, esa madre puede hacerte daño. ¿En serio? Son un chingo. Cuando aquí me dijeron hace un mes, me dijeron... ¿Pero por qué es algo malo? O sea, porque se le dijo nada más. O sea, fue un experimento social. ¿Por qué? No, iba a decir algo bien oscuro, pero me pusieron demasiada tensión. Continúe. Ay, claro, güey. El imán. Entonces, este... ¿Eres hipocondriaco, Muelas? No quería que lo sacáramos, pero sí, sí. Ah, pero para ello. No, no, no. A ver, el señor Proctor nos va a dejar mentir. De las cuatro personas que estamos aquí, ¿quién es más hipocondriaco? El cat dice que él es más hipocondriaco, güey. Es la verdad. Estoy rodeado de esa mierda, güey. Es que no, 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 no. Sí, sí, sí. A ver, la siguiente pregunta es... Esta era la gran pregunta. Es la pregunta con la que acabamos de cerrar. ¿Por qué no la leíste, güey? Por favor. Porque te recuerda algo bien oscuro, bien zarra. ¿Has tenido experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué no era lo de matar a un perro? No, estás bien... Pensé que esa iba a ser la última pregunta, güey. Ya tenía... Yo, este... Has tenido experiencias cercanas a la muerte. Por favor, muelas tú. ¿Ya lo has contado aquí? Pues sí, muchas veces. Yo sí, pero no para un podcast completo. Voy a inventar otra. Voy a inventar otra, exacto. Es que no, güey. Es que ustedes son artistas, mienten. No, él, él. Es un acto. O sea, no es mentir, es un acto. Para mí es un acto. Bueno, pero yo sí he tenido algunas, pero voy a contarles una vez que... No, cuando me aventé a la alberga, ya la conté en Morelos. Sí, bien cabrón. ¿Aquí la conté ya? Sí, sí. Está grabada. Gracias. Yo tengo una que medio he contado, pero no sé si es en ese contexto. Que es que yo, en marzo, di tres shows en Torreón, Saltillo y Monterrey. Como ocho... Seis, siete y ocho de marzo. Entonces, de este año. Y el nueve de marzo, regresé acá y empezó todo el pedo. Y por ahí del veinte... Y fui al Vive Latino. Y luego el veinte de marzo... O sea, te pudo dar coronavirus. Empecé a toser diario. Diario empezaba a toser. Diario tenía tos. Me sentía un poquito mal. Me sentía así mal. Y ahí andaba, ¿no? Y de repente, no sé si era psicosomático, porque sí soy muy... Tengo mucha ansiedad y eso. ¿Eres hipocondriaco? ¿Eres hipocondriaco? No, soy hipocondriaco. Casi no me enfermo. Sí eres, sí eres. No, me vale ver. Sí eres, sí eres. O sea, no te trata de enfermar. Esa es la dinámica del señor gobernador. No se trata de si te enfermas o no. No se trata de que si te enfermas o no, sino de que crees que te estás enfermo o no. Ese es el pedo del hipocondriaco. Casi no. O sea, solo cuando ya siento... Yo creo que eso se llama eugenismo, ¿no? Es como... Yo me dedico diario a ignorar lo que mi cuerpo y mi mente me dicen. No sé qué ibas a decir inhalar cocaína. No, güey. No, güey. Ahorita no estamos pares. Ahorita de pura... Sí, sí estamos. ¿Quién? Sí, güey. ¡Corte otra vez! ¡Experiencia de cara a la muerte! Aquí estaba como tres horas diciendo, güey, eres muy mala. Ahí está. Es otra pregunta. ¡Es una pregunta! ¡No lo hagas! Es una pregunta. ¿En verdad esperas inhalar cocaína en este podcast? En este podcast. ¿Con esta economía? Con esta economía. No, es una pregunta de que si te ha roto el corazón, bro. No, no. ¿Pero qué? Ah, cercano a la muerte, una vez... Si te rompen el corazón, te mueres. Oye, que estaba... Hay un balneario ahí en Atotonilco, Morelos. Los Atotonilco que se llama como las fuentes... No sé. El famosillo de ahí. Entonces, hay tres o cuatro albercas. Entonces, después de un día loco... Los pobres se llama él. Sí, se llama exactamente nada. Niños gordos, morenos, balneario. Arriba Atotonilco, mendigos. Atotonilco, güey. Es un gran lugar de balnearios. O sea, hay varios balnearios, pues, ¿no? Un agua limpia y pura. ¿En qué parte del Pueblo está eso? Está en Pueblo del Sur, que es Morelos. Sí, claro. En Pueblo, entonces, es lo mismo. En Pueblo del Sur. Y, güey, estaba haciéndole la mamada, así como en un trampolín, donde decía tres metros, ¿no? Yo medía... ¿Tú tenías que medir tres metros para brincarle el trampolín? No, de tres metros de acá hacia abajo. Y yo medía sesenta y cinco centímetros, tal vez. O sea, poquito más de un metro medió. O sea, tendría que diez años, once años, una cosa así. Entonces, medía un poco más. Y como que hacía... O no sé si un... O ponete un trece. No pasaba de ahí, pues, ¿no? El caso es que siempre era el Payaseras, ¿no? Entonces, así como ahora el Doctor Supremo, ¿no? La fecha, ¿no? Exacto, ¿no? Aprendí el mejor. Exacto. Entonces, corría y... Hacía una pose rara justo al final del trampolín. Y luego volvía. Y... ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya aviéntate, primo! Ah, pero no te aventabas, ¿no? Así fue la fiesta. ¡Ya aviéntate, primo! Y yo... Y todos los perófilos. Claro. ¡Ay, chico! Agárrate los tobillos Mientras brincas, güey. ¡Lo haré, señor! ¡Lo haré, señor! ¡Lo haré, señor! Te doy 100 pesos si me das la mano. El caso es que ya en el último acá fui e hice todavía otra pose. ¡Quítate la camisa! ¡Quítate la chamarra! O sea, ya estaba en calzones, güey. No tenía que quitar nada. Estaba a saltar. Iba a saltar una alberca, güey. Todos colgados ahí. Sí, pues, exacto. Una alberca de semen. Es lo que quité. Puedes a la verga, no voy a contar nada. Esto es bueno a la Rolly, esto es el Rolly. Chicas y madretos. ¡Hahaha, chére! ¡Gracias! ¡Gracias!